Divina Comedia, de Dante Alighieri Infierno Canto I A mitad del camino de nuestra vida, en una selva oscura, me encontraba, porque mi senda había extraviado. ¡Cuán penosa cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y salvaje que me vuelve el recuerdo al pensamiento! Es tan amarga casi cual la muerte, pero por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé explicar cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Pero cuando hube llegado al pie de una cuesta, allí donde aquel valle terminaba que el corazón me había llenado de terror, hacia lo alto miré, y vi que su cima ya vestía los rayos del planeta que lleva recto por cualquier camino. Entonces se calmó algo aquel miedo, que en el lago del alma había entrado la noche que pasé con tanta angustia. Y como quien con aliento anhelante ya ha salido del marasmo cenagoso a la orilla, se vuelve y mira al agua peligrosa, tal mi ánimo, huyendo todavía, se volvió por mirar de nuevo el sitio que a los que viven tras pasar no deja. Tras reposar un poco el cuerpo fatigado, seguí el camino por la estéril loma, siempre afirmando el pie de más abajo. Y vi, casi al principio de la cuesta, una pantera ligera y muy veloz, que de una piel con pinta se cubría. Y de delante no se me apartaba, pero de tal modo me cortaba el paso, que en muchas ocasiones quise dar la vuelta. Entonces empezaba un nuevo día, y el sol se alzaba a la vez que las estrellas, que junto a él, el gran amor divino, sus bellezas movió por vez primera. Así es que no auguraba nada malo de aquella fiera de la piel manchada a la hora del día y la dulce estación. Pero no tal que terror no produjese la imagen de un león que después apareció a mi vista. Me pareció que contra mí venía, con la cabeza erguida y hambre fiera. Y hasta temerle parecía el aire. Y una loba que todo el apetito parecía cargar en su debilidad, que ha hecho vivir a muchos en la miseria. Tantos pesares ésta me produjo, con el pavor que verla me causaba, que perdí la esperanza de alcanzar la cima. Y como aquel que alegre se hace rico, y llega luego un tiempo en que se arruina, y en todo pensamiento sufre y llora. Tal la bestia me hacía sin dar tregua, pues, viniendo hacia mí muy lentamente, me empujaba hacia allí donde el sol no brilla. Mientras que yo bajaba por la cuesta, se me apareció delante de los ojos alguien que, en su silencio, creí mudo. Cuando vi a ese alguien en aquel gran desierto, apíádate de mí, yo le grité, seas quien seas, sombra u hombre vivo. Me dijo, hombre no soy, mas hombre fui, y a mis padres dio cuna a Lombardía, pues Mantua fue la patria de los dos. Nací bajo Julio César, aunque tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, tiempos de falsos dioses engañosos. Poeta fui, y canté de aquel justo hijo de Anquises que regresó de Troya, cuando Ilión la soberbia fue abrasada. ¿Por qué retornas a tan grande pena, y no asciendes al monte deleitoso que es principio y razón de toda alegría? ¿Eres Virgilio, pues, y aquella fuente de quien mana tal río de elocuencia? Respondí yo con frente turbada. ¡Oh, luz y honor de todos los poetas! Válgame el gran amor y el gran trabajo que me han hecho estudiar tu gran volumen. Eres tú mi modelo y mi maestro, el único eres tú de quien tomé el dulce estilo que me ha dado honra. Mira la fiera por la cual me he vuelto, sabio famoso, de ella ponme a salvo, pues hace que me tiemble impulso y venas. Es preciso que sigas otra ruta, me repuso después que vio mi llanto. Si quieres huir del lugar salvaje, pues esta bestia que gritar te hace, no deja a nadie andar por su camino, mas tanto se lo impide que los mata. Y es su instinto tan cruel y tan perverso, que nunca sacia su ansia codiciosa y después de comer más hambre aún tiene. Con muchos animales se une, y serán muchos más hasta que venga el mastín, que la hará morir con dolorosa muerte. Este no comerá tierra ni metal, sino virtud, amor, sabiduría, y su cuna estará en la pobreza. Ha de salvar a aquella humilde Italia por quien murió Camila, la doncella, turno, euríalo y miso con heridas. Este la arrojará de pueblo en pueblo hasta que dé con ella en el abismo del que la hizo salir el envidioso. Por lo que, por tu bien, pienso y decido que vengas tras de mí, y seré tu guía, y he de llevarte por lugar eterno, donde oirás el lamento desesperado. Verás desconsolados las antiguas sombras, gritando todas la segunda muerte. Y podrás ver a aquellas que contenta el fuego, pues confían en llegar a bienaventuras cualquier día. Y si ascender deseas junto a estas, más digna que la mía, allí hay un alma. Te dejaré con ella cuando marche. Que aquel emperador que arriba reina, puesto que yo a sus leyes fui rebelde, no quiere que por mí a su reino subas. En toda parte impera y allí rige. Allí está su ciudad y su alto trono. Cuán feliz es quien él allí llama. Yo contesté. Poeta, te suplico por aquel Dios que tú no conociste, para huir de este o de otro peor mal, que me lleves allí donde me has dicho, y pueda ver la puerta de San Pedro y aquellos infelices de que me hablas. Entonces se echó a andar, y yo le seguí. Canto 2 El día declinaba. El aire oscuro a los seres que habitan en la tierra invitaba a descansar. Y yo sólo me disponía a sostener los combates, contra el camino y contra el sufrimiento que sin errar evocará mi mente. ¡Oh, musas! ¡Oh, alto ingenio! ¡Sostenedme! ¡Memoria que escribiste lo que vi! ¡Aquí se advertirá tu gran nobleza! Yo empecé diciendo. Poeta que me guías, mira si mi virtud es suficiente antes de comenzar tan ardua empresa. Tú explicaste que el padre de Silvio, sin estar todavía corrupto, al inmortal reino llegó y lo hizo en cuerpo y alma. Pero si el adversario de todos los males le hizo el favor, pensando el alto efecto que de aquello saldría el que y el cual, no le parece indigno al hombre sabio, pues fue el de la alma Roma y de su imperio escogido por padre en el empíreo. La cual y el cual, a decir la verdad, como el lugar sagrado fue elegida, que habita el sucesor del mayor Pedro. En el viaje por el cual le alabas escuchó cosas que fueron motivo de su triunfo y del manto de los papas. Allí fue luego el vaso de elección, para llevar conforto a aquella fe que de la salvación es el principio. Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo discute? Yo no soy Pablo ni tampoco Eneas, y ni yo ni los otros me creen digno. Pues temo, si me entrego a ese viaje, que ese camino sea una locura. Eres sabio, ya entiendes lo que callo. Y cual quien ya no quiere lo que quiso cambiando el parecer por otro nuevo, y deja a un lado aquello que ha empezado, así hice yo en aquella playa oscura, porque, al pensarlo, abandoné la empresa que tan a prisa había comenzado. Si he comprendido bien lo que me has dicho, contestó del magnánimo la sombra, la cobardía te ha atacado el alma, la cual estorba al ser humano muchas veces, y de empresas honradas le desvía, cual reces que ven cosas en la sombra. Para librarte de este miedo, te diré por qué vine y qué entendí desde el momento en que lástima te tuve. Me encontraba entre las almas suspendidas, y me llamó una dama tan pura y bella, de forma que a sus órdenes me puse. Brillaban sus pupilas más que los luceros, y a hablar me comenzó, clara y suave, angélica voz, en este modo. Alma cortés de Mantua, de la cual aún en el mundo dura la fama, y ha de durar a lo largo del tiempo. Mi amigo, pero no de la aventura, tal obstáculo encuentra en su camino por la desierta playa, que asustado vuelve, y temo que se encuentre tan perdido que tarde me haya dispuesto al socorro, según lo escuché de él en el cielo. Ve pues, y con palabras elocuentes, y cuanto en su remedio necesite, ayúdale, y consuélame con ello. Yo, Beatriz, soy quien te hace caminar. Vengo del sitio al que volver deseo. Amor me mueve, amor me lleva a hablarte. Cuando vuelva a presencia de mi dueño, le hablaré bien de ti frecuentemente. Entonces se cayó, y yo le respondí. Oh dama de virtud, por quien supera tan sólo el ser humano, cuanto se contiene con bajo el cielo de esfera más pequeña, de tal modo me agrada lo que mandas, que obedecer, si fuera ya, es ya tarde. No tienes más que abrirme tu deseo. Pero dime la razón que no te impide descender aquí abajo y a este centro, desde el lugar al que volver deseas con tanta vehemencia. Lo que quieres saber, tan por entero, te diré brevemente, me replicó. ¿Por qué razón no temo haber bajado? Temer se debe sólo a aquellas cosas que pueden causar algún tipo de perjuicio, pero a las otras no, pues mal no provocan. Dios con su gracia me ha hecho de tal manera que la miseria vuestra no me contagia, ni llama de este incendio me consume. Una dama gentil, allí en el cielo, que compadece a aquel a quien te envío, mitigando allá arriba el duro juicio. Esta llamó a Lucía a su presencia y dijo, «Necesita tu devoto ahora de ti, y yo a ti te lo encomiendo». Lucía, que aborrece el sufrimiento, se alzó y vino hasta el sitio en que yo estaba, sentada al par de la bíblica Raquel. Dijo, «Beatriz, del Dios verdadera alabanza, cómo no ayudas a quien te amó tanto, y por ti se apartó de los vulgares». ¿Es que no escuchas su llanto angustioso? ¿No ves la muerte que ahora la amenaza en el torrente al que el mar no supera? No hubo en el mundo jamás persona tan ligera, buscando el bien o huyendo del peligro, como yo al escuchar esas palabras. Acabajé desde mi dulce escaño, confiando en tu discurso virtuoso que te honra a ti y a aquellos que lo han escuchado. Después de que dijera estas palabras, volvió llorando sus brillantes ojos, haciéndome venir todavía más presuroso. Y vine a ti como ella lo quería. Te aparté de delante de la fiera, que al cansar te cerraba el monte bello. ¿Qué te ocurre, pues? ¿Por qué? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué tal cobardía hay en tu corazón? ¿Por qué no tienes osadía ni a rojo? Si en la corte del cielo te apadrinan tres mujeres tan bienaventuradas y mis palabras tanto bien prometen. Cual florecillas que el nocturno hielo abate y cierra, luego se levantan y se abren cuando el sol las ilumina. Así hice yo con mi ánimo abatido, y tanto se encendió mi corazón, que exclamé como alguien valeroso. ¡Ah! ¡Cuán piadosa aquella que me ayuda! Y tú, Cortés, que pronto obedeciste a quien dijo palabras verdaderas. El corazón me has puesto tan ansioso de echar a andar con eso que me has dicho, que he vuelto ya a la decisión primera. ¡Vamos, que mi deseo es como el tuyo! ¡Sé mi guía, mi señor y mi maestro! Así le dije, y en cuanto echó a andar, entré por el camino difícil y silvestre. Canto 3 Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufrimiento. Por mí se va a la raza condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto. Me hizo la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada sino lo eterno y duro eternamente. Abandonad, los que aquí entráis, toda esperanza. Estas palabras sombrías vi escritas en lo alto de una puerta. Y yo, maestro, me espanta su sentido. Y, cual persona prudente, él me repuso. Debes aquí dejar todo recelo. Debes dar muerte aquí a tu cobardía. Hemos llegado al sitio que te he dicho en que verás las gentes doloridas que perdieron el bien del intelecto. Después tomó mi mano con la suya con gesto alegre que me reanimó y en las cosas secretas me introdujo. Allí suspiros, llantos y crispados salles resonaban al aire sin estrellas. Y yo me eché a llorar al escucharlo. Diversas lenguas, espantosas blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, roncos gritos al son de manotazos. Un tumulto formaban, el cual gira siempre en el aire eternamente oscuro, como arena al soplar el torbellino. Con el terror ciñendo mi cabeza dije, maestro, ¿qué es lo que yo escucho? ¿Y quién son estos que el dolor les vence? Y él me repuso. Esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia. Están mezcladas con el coro infame de ángeles que no se rebelaron, no por lealtad a Dios, sino a ellos mismos. Los castigó el cielo, porque menos bello no sea, y el infierno los rechaza, pues podrían dar gloria a los caídos. Y yo, maestro, ¿qué les pesa tanto y provoca lamentos tan amargos? Respondió, brevemente he de decirlo. No tienen estos de muerte esperanza, y su vida empecinada es tan rastrera que envidiosos están de cualquier suerte. Ya no tiene memoria el mundo de ellos, compasión y justicia les desprecia. De ellos no hablemos, sino mira y pasa. Y entonces pude ver un estandarte que corría girando tan deprisa que parecía indigno de reposo. Y venía detrás tan larga fila de gente que creído nunca hubiere que hubiese tantos la muerte deshecho. Y tras haber reconocido alguno, vi y conocí la sombra del que hizo por cobardía aquella gran renuncia. Al punto comprendí, y estuve cierto, que esta era la secta de los reos a Dios y a sus contrarios desagradables. Los desgraciados, que nunca vivieron, iban. Iban desnudos y azuzados siempre de moscones y avispas que allí había. Estos de sangre el rostro les bañaban, que, mezclada con llanto, asquerosos gusanos a sus pies la recogían. Y después que a mirarme puse a otros, vi gentes en la orilla de un gran río, y yo dije, —Maestro, te suplico que me digas quién son, y qué designio les hace tan ansiosos de cruzar como puedan entre la luz escasa. Y él repuso, —La cosa he de contarte cuando hayamos parado nuestros pasos en la triste ribera de Aqueronte. Con los ojos ya bajos de vergüenza, temiendo molestarle con preguntas, dejé de hablar hasta llegar al río. Y aquí que viene en bote hacia nosotros un anciano, cano de cabello antiguo, gritando, —¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis nunca contemplar el cielo. Vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego. Y tú, que aquí te encuentras, alma viva, aparta de estos otros ya difuntos. Pero viendo que yo no me marchaba, dijo, —Por otra vía y otros puertos a la playa has de ir, no por aquí. Una más leve barca tendrá que llevarte. Y el guía a él, —Caronte, no te irrites. Así se quiere allí donde se puede lo que se quiere, y más no me preguntes. Las peludas mejillas del barquero de la pálida laguna, cuyos ojos rodeaban las llamas, se aplacaron. Pero las almas desnudas y contritas cambiaron el color y rechinaban cuando escucharon las palabras juiciosas. Blasfemaban de Dios y de sus padres, de la hora en que nacieron y la simiente que los sembrara, y de la especie humana. Luego se recogieron todas juntas, llorando fuerte en la orilla malvada que aguarda a todos los que a Dios no temen. Caronte, demonio, con ojos de fuego, llamándolos a todos recogía. Da con el remo si alguno se sienta. Como en otoño caen las hojas unas tras otras, hasta que la rama ve ya en la tierra todos sus despojos. De este modo de Adán las malas siembras se arrojan de la orilla de una en una, a la señal cualquiera. pájaro que acude al reclamo. Así se fueron por las negras ondas, y aun antes de que hubieran descendido a la otra orilla, ya un nuevo grupo se había formado. Hijo mío, dijo el maestro amablemente, los que maldiciendo a Dios hallan la muerte, llegan aquí de todos los países, y están ansiosos de cruzar el río, pues la justicia santa les empuja, y así el temor se transforma en deseo. Aquí no cruza nunca un alma justa, por lo cual, si Caronte de ti se enfadó, comprenderás qué cosa significa. Y dicho esto, la región sombría tembló con fuerza tal, que del espanto la frente de sudor aún se me baña. La tierra anegada en llanto lanzó un viento que hizo brillar un relámpago rojo, y, venciéndome todos los sentidos, me caí como el hombre rendido por el sueño. Canto 4 Rompió el profundo sueño de mi mente un pavoroso trueno, de modo que cual hombre que a la fuerza despierta me repuse. La vista recobrada volví en torno y apuesto en pie, mirando fijamente, pues quería saber en dónde estaba. En verdad que me hallaba justo al borde del valle del sufriente abismo, que atronaba con halles infinitos. Oscuro y profundo era, y nebuloso, de modo que, aun mirando fijo al fondo, no distinguía allí cosa ninguna. Bajemos ahora al cielo-mundo, dijo el poeta todo pálido. Yo iré primero, y tú vendrás detrás. Y al darme cuenta yo de su color, dije, ¿cómo he de continuar si tú te asustas, y tú a mis dudas sueles dar consuelo? Y me dijo, la angustia de las gentes que están aquí, en el rostro me ha pintado la piedad que tú piensas que es miedo. Vamos, que largo camino nos espera. Así me dijo, y así me hizo entrar al primer círculo que el abismo ciñe. Allí, según lo que escuchar yo pude, llanto no había, mas suspiros solo que al aire eterno le hacían temblar. Lo causaba la pena sin tormento que sufría una grande muchedumbre de mujeres, de niños y de hombres. El buen maestro a mí, ¿no me interroga sobre qué espíritus son estos que contemplas? Quiero que sepas, antes de seguir, que no pecaron, y aunque tengan méritos, no son suficientes, pues están sin el bautismo, donde la fe en que crees principio tiene. Al cristianismo fueron anteriores, y a Dios debidamente no adoraron. A estos tales, yo mismo soy de ellos. Por tal defecto, no por otra culpa, perdidos somos, y es nuestra condena vivir sin esperanza en el deseo. Sentí en el corazón un gran dolor, puesto que gentes de mucho valor vi que en el limbo estaban suspendidos. Dime, maestro, dime, mi señor. Yo comencé por querer estar cierto de aquella fe que triunfa de todo error. ¿Salió alguno de aquí, que por sus méritos o los de otro, se hiciera luego santo? Y este, que comprendió mi hablar cubierto, respondió. Yo era nuevo en este estado, cuando vi aquí bajar a un poderoso, coronado con signos de victoria. Sacó la sombra del padre primero, y las de Abel, su hijo, y de Noé, del legislador Moisés, el obediente, del patriarca Abraham, del rey David, a Israel con sus hijos y su padre, y con Raquel, por la que tanto hizo, y de otros muchos, y les hizo santos. Y debes de saber que antes de eso, ni un espíritu humano se salvaba. No dejamos de andar porque él hablase, más aún por la selva caminábamos, la selva, digo, de almas apiñadas. No estábamos aún muy alejados del sitio en que dormí, cuando vi un fuego que al fúnebre hemisferio derrotaba. Aún nos encontrábamos alejados, pero no tanto que en parte yo no viese cuán digna gente estaba en aquel sitio. ¡Oh, tú que honoras toda ciencia y arte! Estos, ¿quiénes son? ¿Qué tal grandeza tienen, que de todos los otros les separa? Y respondió, su honrosa fama, que allí en tu mundo sigue resonando, gracia adquiere del cielo y recompensa. Entretanto, una voz pude escuchar. Honremos al altísimo poeta, vuelve su sombra, que marchado había. Cuando estuvo, la voz quieta y callada, observé cuatro grandes sombras que venían. Ni triste ni feliz era su semblante. El buen maestro empezó a decirme, fíjate en ese con la espada en mano, que como señor va delante de ellos. Es Homero, el mayor de los poetas. El satírico Horacio luego viene. Tercero, Ovidio. Y el último, Lucano. Y aunque a todos, igual que a mí les cuadra el nombre que sonó en aquella voz, me hacen honor, y con esto hacen bien. Así reunida había la escuela bella de aquel señor del altísimo canto, que sobre el resto cual águila vuela. Después de haber platicado un rato entre ellos, con gesto amistoso me miraron, y mi maestro, en tanto, sonreía. Y todavía un más honor me hicieron porque me condujeron en su hilera, siendo yo el sexto entre tan grandes genios. Así caminábamos hasta aquella luz, hablando cosas que callar es bueno, tal como era el hablarlas allí mismo. Al pie llegamos de un castillo noble, siete veces cercado de altos muros, guardado en torno por un bello riachuelo. Lo cruzamos igual que tierra firme. Crucé por siete puertas con los sabios, hasta llegar a un prado fresco y verde. Gente había allí de mirar reposado y grave, con gran autoridad en su semblante. Hablaban poco, con dulces voces. Nos apartamos a uno de los lados, en un claro lugar alto y abierto, tal que verse podían todos ellos. Erguido allí sobre el esmalte verde, las magnas sombras me fueron mostradas, que de placer me colma haberlas visto. A Electra vi con muchos compañeros, y entre ellos conocí a Héctor y a Eneas, y armado a César con ojos de águila. Vi a Pantasilea y a Camila, y al rey latino vi por la otra parte, que se sentaba con su hija la viña. Vi a Bruto, aquel que destronó a Tarquino, a Cornelia, a Lucrecia, a Julia, a Marcia, y a Saladino vi, que estaba solo. Y al levantar un poco más la vista, vi al maestro de todos los que saben, sentado en filosófica familia. Todos le miraban, todos le dan honra. Y a Sócrates, que al lado de Platón, están más cerca de él que los restantes. Demócrito, que el mundo pone en duda. Anaxágoras, Tales y Diógenes, Empédocles, Heráclito y Zenón. Y al que las plantas observó continuo, Dioscórides, digo. Y vi a Orfeo, Tulio, Livio, y al moralista Sénica, al geómetra Euclides, a Ptolomeo, a Hipócrates, a Galeno y a Vicena, y a Averroes, que hizo el comentario del gran maestro Aristóteles. No puedo detallar de todos ellos, porque así me encadena el largo tema, que dicho y hecho no se corresponden. El grupo de los seis se partió en dos. Por otra senda me llevó mi guía, de la quietuda Laura temblorosa, y llegué a un sitio privado totalmente de luz. Canto 5 Así, bajé del círculo primero al segundo que menos espacio ciñe, y tanto más dolor que al llanto mueve. Allí el horrible Minos rechinaba sus dientes. A la entrada examina los pecados, juzga y ordena el destino del condenado según las vueltas que da su cola. Digo que cuando un alma mal nacida llega adelante, todo lo confiesa, y aquel conocedor de los pecados ve el lugar del infierno que merece. Tantas veces se ciñe con la cola, cuantos grados él quiere que sea colocada. Siempre delante de él se encuentran muchos. Van esperando cada uno su juicio. Hablan y escuchan, después las arrojan. —¡Oh, tú que vienes a la mansión del dolor! —me dijo Minos en cuanto me vio, dejando el acto de tan alto oficio. —Mira cómo entras y de quién te fías. No te engañe la anchura de la entrada. Y mi guía le replicó. —¿Por qué le gritas tanto? No le entorpezca su fatal camino. Así se quiso allí donde se puede lo que se quiere, y más no me preguntes. Ahora comienzan las dolientes notas a hacerse me sentir, y llego entonces allí donde un gran llanto me golpea. Llegué a un lugar de todas luces mudo, que mugía cual mar embravecido en la tormenta, si los vientos contrarios le combaten. La borrasca infernal, que nunca cesa, en su rapiña lleva a los espíritus, volviendo y golpeándoles a cosa. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento. Allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos eran condenados, que la razón somete al deseo carnal y a sus lastivos apetitos. Y cual los estorninos forman de alas en invierno bandada larga y prieta, así aquel torbellino a los malos espíritus. Arriba, abajo, acá y allí les lleva. Y ninguna esperanza les alivia, no de descanso, sino de menor pena. Y cual las grullas cantando sus tristes acentos largas hileras hacen en el aire, así las vi venir lanzando ayes a las sombras llevadas por el viento. Y yo dije, maestro, ¿quién son esas gentes que el aire negro así castiga? La primera de la que las noticias quiere saber, me dijo aquel entonces. Fue emperatriz sobre muchos idiomas. Se inclinó tanto al vicio de lujuria que la lastivia licitó en sus leyes para ocultar el asco al que era dada. Semiramis es ella, de quien dicen que sucediera a Nino y fue su esposa. Mandó en la tierra que el sultán gobierna. Se mató aquella otra, enamorada, traicionando el recuerdo de Siqueo. La que sigue es Cleopatra lujuriosa. A Helena ve, por la que tanta víctima el tiempo se llevó, y ve al gran Aquiles que por amor al cabo combatiera. Ve a París, a Tristán. Y a más de mil sombras me señaló, y me nombró, a dedo, que amor de nuestra vida les privara. Y después de escuchar a mi maestro nombrar a antiguas damas y caudillos, les tuve pena, y casi desfallezco. Yo comencé. Poeta, de buena gana hablaría a esos dos que vienen juntos y parecen al viento tan ligeros. Y él a mí. Los verás cuando ya estén más cerca de nosotros. Si les ruegas en nombre de su amor, ellos vendrán. Tan pronto como el viento allí los trajo al celaboz. ¡Oh almas en pena! ¡Hablad, si no os lo impiden con nosotros! Tal palomas llamadas del deseo, al dulce nido con el ala alzada, van por el viento del querer llevadas. Ambos dejaron el tropel de dido, y en el aire malsano se acercaron. Tan fuerte fue mi grito afectuoso. ¡Oh, criatura graciosa y compasiva que nos visitas por el aire tenebroso, a nosotras que el mundo ensangrentamos! Si el rey del mundo fuese nuestro amigo, rogaríamos de él tu salvación, ya que te apiada nuestro acervo dolor. De lo que oír o lo que hablar os guste, nosotros oiremos y hablaremos mientras que el viento, como ahora, calle. La tierra en que nací está situada en la marina donde el poh desciende y con sus afluentes se reúne. Amor, que al noble corazón se agarra, a éste prendió de la bella persona que me quitaron. Aún me ofende el modo. Amor, que a todo amado a amar le obliga, prendió por éste mi pasión tan fuerte que, como ves, aún no me abandona. El amor nos condujo a morir juntos, y a aquel que nos mató caína espera. Estas palabras ellos nos dijeron. Cuando escuché a las almas doloridas, bajé la cabeza y tanto tiempo lo tuve así, que el poeta me dijo al fin. ¿Qué piensas? Al contestarle comencé. ¡Qué pena! ¡Cuánto dulce pensar! ¡Cuánto deseo! A éstos condujo a paso tan doloroso. Después me volví a ellos y les dije. Y comencé. ¡Francesca, tus pesares llorar me hacen triste y compasivo! Dime, en la edad de los dulces suspiros, cómo o por qué, el amor os concebió que conocieseis tan turbios deseos. Y repuso. Ningún dolor más grande que el de acordarse del tiempo dichoso en la desgracia. Y tu guía lo sabe. Mas si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla. Leíamos un día, por deleite, cómo hería el amor a Lanzarote, sólo los dos y sin recelo alguno. Muchas veces los ojos suspendieron la lectura y el rostro empalidecía. Pero tan sólo nos venció un pasaje. Al leer que la risa deseada era besada por tan gran amante, éste, que de mí nunca ha de apartarse. La boca me besó, todo el temblando. Caleotto fue el libro y quien lo hizo. No seguimos leyendo ya ese día. Y mientras un espíritu así hablaba, lloraba el otro, tal que de piedad desfallecí como si me muriese. Y caí, como un cuerpo muerto, cae. Canto 6 Cuando cobré el sentido que perdí antes por la piedad de los cuñados, que todo en la tristeza me sumieron. Nuevas condenas, nuevos condenados veía en cualquier sitio en que anduviera y me volviese y a donde mirase. Era el tercer círculo, el de la lluvia eterna, maldecida, fría y densa, pertinaz y constante, sin cambiar nunca. Grueso granizo y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso. Y he de la tierra cuando esto recibe. Cerbero, fiera monstruosa y cruel, caninamente ladra con tres fauces sobre la gente que aquí es sumergida. Rojos los ojos, la barba cerdosa y negra, y ancho su vientre, y uñosa sus manos, clava a las almas, desgarra y descuartiza. Los hace aullar la lluvia como a perros. De un lado hacen al otro su refugio. Los míseros condenados se revuelven sin cesar. Al advertirnos Cerbero, el gran gusano, la boca abrió y nos mostró los colmillos. No había un miembro que tuviese quieto. Extendiendo las palmas de las manos, cogió tierra mi guía y a puñadas la tiró dentro de las fauces de la fiera. ¿Cuál hace el perro que ladrando rabia y mordiendo comida se apacigua, que ya sólo se afana en devorarla? De igual manera, las bocas impuras del demonio Cerbero, que así aturde las almas, que quisieran verse sordas. Pasábamos sobre sombras agobiadas la densa lluvia, poniendo las plantas en sus fantasmas que parecen cuerpos. En el suelo yacían todas ellas, salvo una, que se alzó a sentarse al punto que pudo vernos pasar por delante. —¡Oh, tú que a estos infiernos te han traído! —me dijo—. Reconóceme si puedes. Tú fuiste, antes que yo deshecho, hecho. —La angustia que tú sientes —yo le dije— tal vez te haya sacado de mi mente, y así creo que no te he visto nunca. Dime quién eres, pues que en tan doloroso lugar te han puesto, y a tan grandes males, que si hay más grandes no serán tan tristes. Y él me contestó. —Tu ciudad, que tan repleta de envidia está que ya rebosa el saco, en sí me tuvo en la vida serena. —Los ciudadanos, ciaco, me llamasteis, por la dañosa culpa de la gula, como estás viendo, en la lluvia me arrastro. Mas yo, alma triste, no me encuentro sola, que éstas se hallan en pena semejante por semejante culpa. Y más no dijo. Yo le repuse. —Ciaco, tu sufrimiento tanto me pesa que de llanto me llena, pero dime, si sabes, ¿qué han de hacerse de la ciudad partida los vecinos, si alguno es justo? Y dime la razón por la que tanta guerra la ha asolado. Y él a mí, tras de largas disensiones, ha de haber sangre, y el bando salvaje echará al otro con grandes ofensas. Después será preciso que éste caiga y el otro ascienda, después de tres soles, con la fuerza de aquel que tanto alaban. Alta tendrá largo tiempo la frente, teniendo al otro bajo grandes pesos, por más que de esto se avergüence y llore. Hay dos justos, más nadie les escucha. Son avaricia, soberbia y envidia las tres antorchas que arden en los pechos. Puso aquí fin a la lagrimosa pelorata. Y yo le dije. Aún quiero que me informes y que me hagas merced de más palabras. Farinata y te guiaio. Tan honrados. Jacobo, Rusticucci, Arrigo y Mosca. Y los otros que en bien obrar pensaron. Dime en qué sitio están y hazme saber, pues me aprieta el deseo, si el infierno los amarga o el cielo los endulza. Y aquel. Están entre las más perversas almas. Culpas varias al fondo los arrojan. Los podrás ver si sigues más abajo. Pero cuando hayas vuelto al dulce mundo, te pido que a otras mentes me recuerdes. Más no te digo y más no te respondo. Entonces desvió los ojos fijos, me miró un poco y agachó la cara. Y a la par que los otros cayó ciego. Y el guía dijo. Ya no se levanta hasta que suene la angélica trompa del juicio y venga la enemiga potestad del pecado. Cada cual regresará a su triste tumba, retomarán su carne y su apariencia, y oirán aquello que atruena por siempre. Así pasamos por la sucia mezcla de sombras y de lluvia a paso lento, tratando sobre la vida futura. Y yo dije. Maestro, estos tormentos crecerán después de la gran sentencia. ¿Serán menores o tan dolorosos? Y él contestó. Recurre a lo que sabes, pues cuanto más perfecta es una cosa más siente el bien y el dolor de igual modo. Y por más que esta gente maldecida la verdadera perfección no encuentre, entonces, más que ahora, esperan serlo. En redondo seguimos nuestra ruta, hablando de otras cosas que no cuento. Y al llegar a aquel sitio en que se baja, encontramos a Plutón, el gran enemigo. ¡Papé Satán! ¡Papé Satán Alepe! Dijo Plutón con ronca voz. Y aquel sabio gentil que todo sabe me quiso confortar. No te detenga el temor que por mucho que pudiese no impedirá que bajes a ese círculo. Después se volvió aquel hocico hinchado y dijo. ¡Cállate, maldito lobo! ¡Consúmete tú mismo con tu rabia! No sin razón por el infierno vamos, se quiso en lo alto allá donde Miguel tomó venganza de la soberbia rebelión. Cuando las velas hinchadas por el viento revueltas caen cuando se rompe el mástil, tal cayó a tierra la fiera cruel. Así bajamos por la cuarta fosa, entrando más en el doliente valle que traga todo el mal del universo. ¡Ah, justicia de Dios! ¿Quién amontona nuevas penas y males cuáles vi? ¿Y por qué nuestra culpa así nos destroza? Como la ola que sobre Cariptis se rompe con la otra que se encuentra, así viene a chocarse aquí la gente. Vi aquí más gente que en las otras partes, y desde un lado al otro, con chillidos, haciendo rodar pesos con el pecho. Entre ellos, se entrechocaban, y después cada uno se volvía hacia atrás, gritando, ¿Por qué agarras? ¿Por qué derrochas? Así giraban por el foso tétrico de cada lado a la parte contraria, siempre gritando el estribillo odioso. Al llegar luego todos se volvían para otra justa, a la mitad del círculo, y yo, que estaba casi conmovido, dije, maestro, quiero que me expliques quiénes son estos, y si fueron clérigos todos los tonsurados de la izquierda. Y él a mí. Fueron todos tan cortos de la razón en la vida primera, que ningún gasto hicieron con medida. Bastante claro lo dice en sus voces, al llegar a los dos puntos del círculo donde culpa contraria los separa. Clérigos fueron los que en la cabeza no tienen pelo, papas, cardenales, que están bajo el poder de la avaricia. Y yo. Maestro, entre tales sujetos debiera yo conocer bien a algunos, que inmundos fueron de tan grandes males. Y él repuso. Es en vano lo que piensas. La vida abyecta que los ha ensuciado, a cualquier conocer los hace imposibles. Se han de chocar los dos eternamente. Estos han de surgir de sus sepulcros con el puño cerrado, y estos, con el cabello rapado, mal dar y mal tener, el bello mundo les ha quitado y puesto en esta lucha. No empleo más palabras en describirlo. Hijo, ya puedes ver el corto aliento de los bienes fiados a fortuna, por los que así se enzarzan los humanos. Que todo el oro que hay bajo la luna, y existió ya. A ninguna de estas almas fatigadas podría dar descanso. Maestro, dije yo, dime, ¿qué es esta fortuna a la que te refieres que el bien del mundo tiene entre sus garras? Y él me repuso. Oh, locas criaturas, qué grande es la ignorancia que os ciega. Quiero que tú mis palabras incorpores. Aquel cuyo saber trasciendo todo, los cielos hizo y les dio quien los mueve tal que unas partes a otras se iluminan, distribuyendo igualmente la luz. De igual modo en las glorias mundanales dispuso una ministra que cambiase los bienes vanos cada cierto tiempo de gente en gente, y de una a la otra sangre, aunque el seso del ser humano no lo entienda. Por lo que imperan unos y otros caen, siguiendo los dictámenes de aquella que está oculta en la hierba tal serpiente. Vuestro saber no puede conocerla, y en su reino provee, juzga, y dispone con las otras deidades en el suyo. No tienen tregua jamás sus cambios, necesidad la obliga a ser veloz, y aún hay algunos que el triunfo logran. Esta es aquella a la que ultrajan tanto, aquellos que debieran alabarla, y sin razón la vejan y maldicen. Pero ella en su alegría nada escucha, feliz con las primeras criaturas, mueve su esfera, y alegre se complace. Ahora bajemos donde hay penas mayores, caen las estrellas que salían cuando eché a andar, y han prohibido entretenerse. Del círculo pasamos a otra orilla sobre una fuente que hierve y rebosa por un canal que en ella da comienzo. Aquella agua era negra más que azulada, y, siguiendo sus ondas tan oscuras, por extraño camino descendimos. Hasta un pantano va, llamado Estigia, este arroyuelo triste, cuando baja al pie de la maligna cuesta gris. Y yo, que por mirar estaba atento, gente enfangada, bien aquella ciénaga toda desnuda, con airado rostro. No sólo con las manos se pegaban, sino con los pies, el pecho y la cabeza, trozo a trozo arrancando con los dientes. Y el buen maestro, hijo, mira ahora las almas de esos que venció la cólera. Y también quiero que, por cierto, tengas que bajo el agua hay gente que suspira, y al agua hacen hervir la superficie, como descubrirá tu vista donde mire. Metidos en el lodo, exclamaban, triste hicimos el aire dulce que del sol se alegra, llevando dentro acidioso humo. Tristes estamos en el negro cieno. Se atraviesa esta lamentación en su gaznate, y enteras no le salen las palabras. Así dimos la vuelta al inmundo pozo, entre la orilla seca y la ciénaga, mirando a quien del fango se atraganta, y al fin llegamos al pie de una inmensa torre. CANTO 8 Digo, para seguir, que mucho antes de llegar hasta el pie de la alta torre, se encaminó a su cima nuestra vista, porque vimos allí dos lucecitas, y otra que tan de lejos daba señas que casi nuestros ojos la veían. Y yo le dije al maestro de todo saber, ¿esto qué significa? ¿Qué responde el otro foco? ¿Y quién es quien lo hace? Y él respondió, por estas ondas sucias ya podrás divisar lo que se espera, si no te lo ocultan los vapores del pantano. Cuerda no lanzó nunca una saeta que tan ligera fuese por el aire, como yo vi una nave pequeñita por el agua venir hacia nosotros, al gobierno de un solo galeote, gritando, al fin llegaste, alma alevosa. Flegias, Flegias, en vano estás gritando, le dijo mi señor en este punto. Tan solo nos tendrás cruzando el lodo. ¿Cuál es aquel que gran engaño escucha que le hayan hecho? Y luego se contiene. Así hizo Flegias, conteniendo su cólera. Subió mi guía entonces a la barca, y después me hizo entrar detrás de él, y solo entonces pareció cargada. Cuando estuvimos ambos en la barca, hendiendo se marchó la antigua proa, el agua más profunda que suele con los otros. Mientras aquel canal de agua estancada recorríamos uno, lleno de fango vino y dijo, ¿Quién eres tú que vienes ante este tiempo? Y le dije, si vengo, no me quedo, pero ¿quién eres tú que estás tan lleno de lodo? Dijo, ya ves que soy uno que llora. Yo le dije, con lutos y con llanto puedes quedarte, espíritu maldito, pues aunque estés tan sucio, te conozco. Entonces tendió la barca hacia las dos manos, pero el maestro lo evitó prudente, diciendo, vete con los otros perros. Al cuello luego los brazos me echó, me besó el rostro y dijo, oh desdeñoso, bendita la que estuvo de ti encinta. Aquel fue un orgulloso para el mundo, y no hay bondad que su memoria honre. Por ello está su sombra aquí furiosa. Cuantos por grandes personajes se tienen allá arriba, aquí estarán cual puercos en el cieno, dejando de ellos un desprecio horrible. Y yo, maestro, mucho desearía el verle zambullirse en este lodo, antes de este lago nos marchemos. Y él me repuso, aún antes que la orilla de ti se deje ver, serás saciado. De tal deseo conviene que goces. Al poco vi la gran carnicería que de él hacían las fangosas gentes. A Dios por ello alabo y doy las gracias. ¡A por Felipe Argentu! se gritaban, y el florentino espíritu altanero contra sí mismo se desgarraba con los dientes. Lo dejamos allí, y de él más no cuento. Pero el oído mirió con un lamento, y miré atentamente hacia adelante. Exclamó el buen maestro. Ahora, hijo, se acerca a la ciudad llamada Dite, de rebeldes habitantes y poderoso ejército. Y yo dije, maestro, sus mezquitas en el valle distingo claramente, rojas cual si salido de una fragua huyeran. Y él me dijo, el fuego eterno que dentro arde, rojas nos las muestra, como estás viendo en este bajo infierno. Así llegamos a los profundos fosos que ciñen esa tierra sin consuelo. De hierro aquellos muros parecían. No sin dar antes un rodeo grande, llegamos a una parte en que el barquero... ¡Salid! gritó con fuerza. ¡Aquí es la entrada! Llovía más de un millar sobre la puerta de llovidos del cielo, que con rabia decían, ¿quién es este que sin muerte va por el reino de la gente muerta? Y mi sabio maestro hizo una seña de quererles hablar secretamente. Contuvieron un poco su actitud hostil y dijeron, ven solo y que se marche quien tan osado entró por este reino, que vuelva solo por la loca senda. Pruebe, si sabe, pues que tú te quedas, que le enseñaste tan oscurazona. Piensa, lector, el miedo que me entró al escuchar palabras tan malditas, que pensé que ya nunca la tierra regresaría. Guía querido, tú que más de siete veces me has tranquilizado y hecho libre de los grandes peligros en que he tropezado. No me dejes, le dije, así abatido. Y si seguir más lejos nos impiden, juntos volvamos hacia atrás los pasos. Y aquel señor que allí me condujera. No temas, dijo, porque nuestro paso nadie puede parar. Tal nos lo otorga. Aguárdame aquí. Y tu ánimo flaco conforta y alimenta de esperanza, que no te dejaré en el bajo mundo. Así se fue. Y allí me abandonó el dulce padre. Y yo me quedé en duda, pues en mi mente el no y el sí pugnaban. No pude oír qué fue lo que les dijo. Mas no hablo mucho tiempo con aquellos, pues hacia adentro todos se marcharon. Le cerraron las puertas los demonios en la cara a mi maestro, y quedó afuera, y se vino hacia mí con pasos lentos. Baja la vista y privado su rostro de osadía ninguna, y suspiraba. ¿Quién la doliente casa me ha cerrado? Y él me dijo. Tú, porque yo me irrite, no te asustes, pues venceré la prueba, por mucho que se empeñen en prohibirlo. No es nada nueva esta osadía suya, que antemeno secreta puerta usaron, que hasta el momento se halla sin cerrojos. Sobre ella contemplaste el triste escrito, y ya baja el camino desde aquella, pasando por los cercos sin escolta, quien la ciudad al fin nos abrirá. Canto 9 Aquella palidez que sacó a mi cara el miedo cuando vi que mi guía se volvía atrás, lo quitó de la suya con presteza. Atento se paró como escuchando, pues no podía atravesar la vista el aire negro y la neblina densa. Deberemos vencer en esta lucha, comenzó él. Si no, es la promesa. ¿Cuánto tarda en llegar quien esperamos? Y me di cuenta de que me ocultaba lo del principio con lo que siguió, pues palabras distintas fueron estas, pero no menos miedo me causaron, porque pensaba que su frase cortada tal vez peor sentido contuviese. ¿En este fondo del triste abismo bajó algún otro, desde el purgatorio donde es pena la falta de esperanza? Esta pregunta le hice y... Raramente, él respondió, sucede que otro alguno haga el camino por el que yo ando. Verdad es que otra vez estuve aquí, por la cruel erictón conjurado, que a sus cuerpos las almas reclamaba. Poco tiempo hacía que mi carne estaba despojada de su alma, cuando ella me hizo entrar tras aquel muro, a traer un alma del círculo de Judas. Aquel es el más profundo, el más sombrío y el lugar de los cielos más lejano. Viense el camino, puedes ir sin miedo. Este pantano que gran fetidez exhala, en torno ciñe la ciudad doliente, donde entrar no podemos ya sin ira. Dijo algo más, pero no lo recuerdo, porque mi vista se había fijado en la alta torre de cima ardiente, donde al punto de pronto aparecieron tres furias infernales tintas en sangre, que cuerpo y porte de mujer tenían. Se ceñían con serpientes verdes. Su pelo eran culebras y víboras cornudas con que peinaban sus horribles sienes. Y él, que bien conocía las esclavas de la reina del llanto sempiterno, las feroces eríneas, dijo, mira, meguera, es esa del izquierdo lado, esa que llora al derecho, esa lectón, de sifone está en medio. Y más no dijo. Con las uñas el pecho se rasgaban y se azotaban, gritando tan alto, que me estreché al poeta, atemorizado. ¡Ah, que venga Medusa a convertirla en piedra! Las tres decían mientras me miraban. Malo fue el no vengarnos de Teseo. Date la vuelta y cierra bien los ojos. Si viniera Gorgona y la mirases, nunca podrías regresar arriba. Así dijo el maestro, y en persona me volvió, sin fiarse de mis manos, que con las suyas aún no me tapase. Vosotros que tenéis sano entendimiento, observad la doctrina que se esconde bajo el velo de versos enigmáticos. Mas ya tenía yo por las turbias olas el fragor de un sonido herrendo lleno, por lo que retemblaron ambas orillas, hecho de forma semejante a un viento que, impetuoso a causa de corrientes contrarias, hiere el bosque y, sin descanso, las ramas troncha, abate y lejos lleva, polvoroso va soberbio y hace ahuyentar a fieras y a pastores. Me descubrió los ojos. Lleva el nervio de la vista por esa espuma antigua, hacia allí donde el humo es más espeso. Como las ranas ante la enemiga culebra, en el agua se sumergen todas, hasta que todas se juntan en tierra, más de un millar de almas destruidas vi que huían ante uno, que a su paso cruzaba estigia con los pies enjutos. Del rostro se apartaba el aire espeso de vez en cuando con la mano izquierda, y sólo esa molestia le fatigaba. Bien noté que del cielo era enviado, y me envolví al maestro que hizo un signo de que estuviera quieto y me inclinase. ¡Cuán lleno de desdén me parecía! Llegó a la puerta, y con una varita la abrió sin encontrar oposición alguna. ¡Oh, arrojados del cielo, despreciados! les gritó él desde el umbral horrible. ¿Cómo es que todavía conserváis esta arrogancia? ¿Y por qué os resistís a aquel deseo cuyo fin nunca pueda dejar de cumplirse, y que más veces agrandó el castigo? ¿De qué sirve al destino dar de coces? Vuestro cerbero, si bien recordáis, todavía el hocico y mentón lleva pelados. Luego tomó el camino cenagoso, sin decirnos palabra, pero con cara de a quien otro cuidado apremia y muerde, y no el de aquellos que tiene delante. A la ciudad los pasos dirigimos, seguros ya, tras sus palabras santas. Dentro, sin lucha alguna, penetramos. Y yo, que de mirar estaba ansioso todas las cosas que la fortaleza encierra, al estar dentro miro en torno mío. Y veo en todas partes un gran campo, lleno de dolor y reo de tormentos. Como en Arles, donde se estanca el ródano, o como el pola cerca del Cámaro, que Italia cierra y sus límites baña, todo el sitio ondulado los sepulcros, llenan allí por todas partes, salvo que de manera todavía más amarga, pues llamaradas hay entre las fosas, y tanto ardían que en ninguna fragua el hierro necesita tanto fuego. Sus lápidas estaban suspendidas en el aire, y salían de allí tales lamentos que parecían de almas condenadas. Y dije, maestro, ¿qué gente son esas que, sepultadas dentro de esas tumbas, se hacen oír condolientes lamentos? Y dijo, están aquí los heresiarcas, sus secuaces de toda secta, y llenas están las tumbas más de lo que piensas. El igual con su igual está enterrado, y los túmulos arden más o menos. Y después de volverse a la derecha, cruzamos entre los sepulcros y altos muros. Canto 10 Avanzamos entonces por una escondida senda entre aquella muralla y los martirios, mi maestro, y yo fui tras de sus pasos. Oh virtud suma, que en los infernales círculos me conduces a tu gusto, háblame y satisface mis deseos. A la gente que yace en los sepulcros, ¿la podré ver? Pues ya están levantadas todas las losas, y nadie vigila. Y él repuso. Cerrados serán todos cuando aquí vuelvan desde Josafat, con los cuerpos que allá arriba dejaron. Su cementerio en esta parte tienen, con Epicuro, todos sus secuaces que el alma, dicen, con el cuerpo muere. Pero aquella pregunta que me hiciste pronto será aquí mismo satisfecha, y también el deseo que me callas. Y yo le dije, buen guía, no te oculta nada mi corazón, si no es por hablar poco, y tú me tienes a ello predispuesto. Oh toscano que en la ciudad del fuego caminas vivo, hablando tan recatado. Te plazca detenerte en este lugar, porque tu acento demuestra que eres natural de la noble patria, aquella a la que fui, tal vez, harto dañoso. Este son escapó súbitamente desde una de las arcas, y temiendo, me arrimé un poco más a mi maestro. Pero él me dijo, vuélvete, ¿qué haces? Mira allí a Farinata, que se ha levantado, le verás de cintura para arriba. Fijado en él había ya mi vista, y aquel se erguía con el pecho y frente cual si al infierno mismo despreciase. Y las valientes manos de mi guía me empujaron a él entre las tumbas, diciendo, sé comedido en tus palabras. Como al pie de su tumba yo estuviese, me miró un poco, y como con desprecio, me preguntó, ¿quién fueron tus antecesores? Yo, que de obedecer estaba ansioso, no lo oculté, sino que se lo descubrí, y él arqueó las cejas levemente. Con fiereza me fueron adversarios a mí, y a mi partido, y a mis antecesores, y así dos veces tuve que expulsarles. Si les echaste, dije, regresaron de todas partes una y otra vez, pero los vuestros tal arte no aprendieron. Surgió entonces al borde de su sepulcro otra sombra, a su lado, hasta la barba. Me hizo creer que estaba de rodillas. Miró a mi alrededor, cual si propósito tuviese de encontrar conmigo a otro, y cuando fue apagada su sospecha, llorando, dijo, si por esta ciega cárcel vas tú por nobleza de ingenio, y mi hijo, ¿por qué no está contigo? Y yo dije, no vengo por mí mismo, el que allá guarda por aquí me lleva a quien guido. Tal vez fue indiferente. Sus palabras y el modo de su pena, su nombre ya me habían revelado. Por eso fue tan clara mi respuesta. Súbitamente alzado, gritó, ¿cómo has dicho? ¿Fue? ¿Es que entonces ya no vive? La dulce luz no hiere ya sus ojos. Y al advertir que una cierta demora antes de responderle yo mostraba, cayó de espalda sin volver a alzarse. Mas el otro gran hombre, a cuyo ruego yo me detuve, no alteró su rostro, ni movió el cuello, ni inclinó su cuerpo. Y así, continuándolo de antes, que aquel arte me dijo, mal supieran, eso, más que este lecho, me tortura. Pero antes que cincuenta veces arda la faz de la señora que aquí reina, tú has de saber lo que tal arte pesa. Y así que vuelvas a ese dulce mundo, dime, ¿por qué ese pueblo es tan impío contra los míos en todas sus leyes? Y yo dije, la carnicería y la gran tortura que teñirse de rojo a larvia hizo obliga a tal decreto en nuestros templos. Me contestó, moviendo la cabeza. No estuve solo allí, ni ciertamente sin razón me moví con esos otros. Pero fui el único que, cuando todos en destruir Florencia consentían, defendiéndola a rostro descubierto. ¡Ah, que repose vuestra descendencia! Yo le rogué. Esta confusión desliarla, que ha enmarañado aquí mi pensamiento. Parece que sabéis, por lo que escucho, lo que nos trae el tiempo de antemano, pero usáis de otro modo en lo de ahora. Vemos como quien tiene mala luz las cosas, dijo, que se encuentran lejos, gracias a lo que esplende el sumo guía. Cuando están próximas las cosas, o son, vano es del todo nuestro intelecto, y si otros no nos cuentan, nada sabemos de los sucesos humanos. Y comprender podrás que muerto quede nuestro conocimiento en aquel punto que se cierre la puerta del futuro. Arrepentido entonces de mi falta, dije, diréis ahora a aquel yacente que su hijo todavía se encuentra con los vivos, y si antes mudo estuve en la respuesta, hazle saber que fue porque pensaba ya en esa duda que me habéis resuelto. Y ya me reclamaba mi maestro, y yo rogué al espíritu que rápido me refiriese quién con él estaba. Me dijo, aquí con más de mil me encuentro, dentro se halla el segundo Federico, y el cardenal, y de los otros Cayo. Entonces se ocultó, y yo hacia el antiguo poeta volví el paso, repensando esas palabras que creí en amigas. Él echó a andar, y después, caminando, me dijo, ¿por qué estás tan pensativo? Y yo le satisficie la pregunta. Conserva en la pregunta lo que oíste contrario a ti, me aconsejó aquel sabio, y atiende ahora. Levantó su dedo. Cuando delante estés del dulce rayo, de aquella cuyos ojos lo ven todo, de ella sabrás de tu vida el viaje. Después volvió los pies a mano izquierda. Dejando el muro, fuimos hacia el centro por un sendero que conduce a un valle, cuyo hedor hasta allí esparcía. Canto once Por el extremo de un alto promontorio, que en círculo formaban descajadas peñas, llegamos a un gentío aún más atormentado. Y allí, por el exceso tan horrible de la peste que sale del abismo, al abrigo detrás nos colocamos de un gran sepulcro, donde vi un escrito. Aquí el papa Anastasio está encerrado, que Fotino apartó del buen camino. Conviene que bajemos lentamente, para que nuestro olfato se acostumbre al fétido aliento, y después no moleste. Así el maestro. Y yo. Compensación, le dije, encuentra, pues que el tiempo en balde no pase. Y él. Ya ves que en eso pienso. Dentro, hijo mío, de estos pedregales, después empezó a decir. Tres son los círculos que van bajando, como los que has visto. Todos llenos están de condenados, pero ¿por qué es suficiente que los mires? Oye cómo y por qué se les encierra. Toda maldad que el odio causa al cielo, tiene por fin la injuria, y ese fin, o con fuerza o con fraude a otros con trista. Mas siendo el fraude un vicio solo humano, más lo odia Dios. Por ello son al fondo los fraudulentos aún más atormentados. De los violentos es el primer círculo. Mas como se hace fuerza a tres personas, en tres recintos está dividido. A Dios, y a sí, y al prójimo se puede forzar. Digo a ellos mismos y a sus cosas, como ya claramente he de explicarte. Muerte por fuerza y dolientes heridas al prójimo se infieren, y a sus bienes ruinas, incendios y perjudiciales robos, y así a homicidas, y a los que mal hieren, ladrones e incendiarios. Atormenta el recinto primero en varios grupos. Puede el ser humano tener violenta mano contra él mismo y sus cosas, y es preciso que en el segundo recinto, lo purgue el que se priva así de vuestro mundo, juega y derrocha aquello que posee, y llora allí donde debió estar contento. Puede cometer violencia contra la divinidad, blasfemando, negándola en su alma, despreciando el amor de la naturaleza, y el recinto menor lleva la marca del signo de Caors y de Sodoma, y del que habla de Dios con menosprecio. El fraude que cualquier conciencia muerde se puede hacer a quien de uno se fía, o a aquel que la confianza no ha mostrado. Se diría que de esta forma matan el vínculo de amor que hace la naturaleza, y en el segundo círculo se esconden hipocresía, adulación, quien hace falsedad, latrocinio y simonía, rufianes, barateros y otros tales que se han manchado con tales vicios. De la otra forma, aquel amor se olvida de la naturaleza, y lo que crea, de dónde se genera la confianza. Y al círculo menor, donde está el centro del universo, donde asienta Dite, el que traiciona por siempre es llevado. Y yo le dije, Maestro, muy clara procede tu razón, y bastante bien clasifican este lugar y el pueblo que lo ocupa. Pero ahora dime, aquellos de la ciénaga que lleva el viento, y que azota la lluvia, y que chocan con voces tan amargas, ¿por qué no dentro de la ciudad roja son castigados si a Dios se enojaron? Y si no, ¿por qué están en tal suplicio? Y entonces él, ¿por qué se extravía tanto, dijo, tu ingenio de lo que acostumbra? ¿O es que tu mente mira hacia otra parte? ¿Ya no te acuerdas de aquellas palabras que reflejan en tu ética las tres inclinaciones que no quiere el cielo, incontinencia, malicia, y la insensata bestialidad? ¿Y cómo incontinencia menos ofende y menos se castiga? Y si miras atento esta sentencia, y a la mente preguntas quién son esos que allí fuera reciben su castigo, comprenderás por qué de estos villanos están aparte, y a menos crudeza la divina venganza le somete. ¡Oh, sol, que curas la vista turbada! Tú me contentas tanto resolviendo, que no sólo el saber dudar me gusta. Un poco más atrás vuélvete ahora, le dije, allí donde que usura ofenda a Dios dijiste, y quítame la dificultad. A quien la entiende, la filosofía hace notar, no sólo en un pasaje como naturaleza su carrera toma del divino intelecto y de su arte. Y si tu física miras con atención, encontrarás, sin mucho que lo busques, que el arte vuestro a aquella, cuanto pueda, sigue como al maestro su discípulo, tal que vuestro arte es como de Dios nieto. Con estos dos principios, si recuerdas el comienzo del Génesis, debemos ganarnos el sustento con trabajo. Y al seguir el avaro otro camino, por éste, a la naturaleza y a sus frutos, desprecia, y pone en lo otro su esperanza. Mas sígueme, porque avanzar me place, que Pistis ya remonta al horizonte y todo el carro yace sobre el coro, y el barranco a otro sitio se despeña. Canto XII Era el pasaje por el que descendimos al Pestre y por aquel que lo habitaba cualquier mirada lo hubiera esquivado. Como son esas ruinas que al costado de acá de Trento azota el río Adigio, por terremotos sin tener cimientos, que de lo alto del monte del que bajan al llano, tan hendida está la roca que ningún paso ofrece a quien la sube, y aquel barranco igual era el descenso, y allí en el borde de la abierta cima el oprobio de Creta estaba echado que concebido fue la falsa vaca. Cuando nos vio, a sí mismo se mordía como los que están dominados por la ira. Mi sabio guía entonces le gritó, por suerte piensas que viene aquí el duque de Atenas, que allí en el mundo la muerte te trajo, aparta, bestia, porque éste no viene siguiendo los consejos de tu hermana, sino por contemplar vuestros pesares. Y como el toro se desata cuando ha recibido ya el golpe de muerte, y huir no puede, pero de aquí a allí salta, así yo vi que hacía el minotauro, y aquel prudente gritó, corre al paso, bueno es que bajes mientras se enfurece. Descendimos así por el derrumbe de las piedras, que a veces se movían bajo mis pies con esta nueva carga. Mi guía iba pensando y me dijo, tú piensas tal vez en esta ruina que vigila la ira bestial que ahora he burlado. Has de saber que la otra vez que descendí a lo profundo del infierno, esta roca no estaba todavía desgarrada, pero sí un poco antes, si bien juzgo, de que viniese aquel que la gran presa quitó a Dite del círculo primero. Tembló el hediondo valle de tal modo que pensé que sintiese el universo amor, por el que alguno cree que el mundo muchas veces en caos vuelve a trocarse, y fue entonces cuando esta vieja roca se partió por aquí y por otros lados. Pero mira el valle, pues que se aproxima aquel río sangriento en el cual hierve aquel que con violencia al otro hiere. ¡Oh tú, ciega codicia! ¡Oh loca furia! Que así nos mueves en la breve vida y tan mal en la eterna nos sumerges. Vi una amplia fosa que torcía en arco y que abrazaba toda la llanura según lo que mi guía había dicho. Y por su pie corrían los centauros en hilera y armados de saetas como cazar solían en el mundo. Viéndonos descender se detuvieron y de la fila tres se separaron con los arcos y flechas preparadas. Y uno gritó de lejos ¿A qué castigo venís vosotros bajando la cuesta? Decidlo desde allí o si no disparo. La respuesta le dijo mi maestro daremos a Quirón cuando esté cerca. Tu voluntad fue siempre impetuosa. Después me tocó y dijo aquel es Neso que murió por la bella de Yanira contra sí mismo tomó la venganza y aquel del medio que al pecho se mira el gran Quirón que fue el hallo de Aquiles y el otro es Folo el que habló tan airado hijo de Sileno. Van a millares rodeando el foso asaetando aquellas almas que abandonan la sangre más que su culpa permite. Nos acercamos a los raudos monstruos Quirón cogió una flecha y con la punta de la mejilla retiró la barba. Cuando hubo descubierto la gran boca dijo a sus compañeros ¿no os deis cuenta que el de detrás remueve lo que pisa? no lo suelen hacer los pies que han muerto. Y mi buen guía llegándole al pecho donde sus dos naturalezas se entremezclan le contestó está bien vivo y a él tan solo debo enseñarle el tenebroso valle necesidad le trae no complacencia alguien cesó de cantar aleluya y esta nueva tarea me ha encargado él no es ladrón ni yo alma condenada pero por esta virtud por la cual muevo los pasos por senda tan agreste danos alguno que nos acompañe que nos indique por donde se badea y que a este lleve encima de su grupa pues no es alma que pueda ir por el aire. Quirón se volvió atrás a la derecha y dijo a Neso vuelve y dales guía y hazles pasar si otro grupo se encuentran. Y nos marchamos con tan fiel escolta por la ribera del bullir rojizo donde mucho gritaban los que hervían. Gente vi sumergida hasta las cejas y el gran centauro dijo son tiranos que vivieron de sangre y de rapiña lloran aquí sus daños despiadados está Alejandro y el feroz Dionisio que a Sicilia causó tantos años de dolor y aquella frente de tan negro pelo es azolino y aquel otro rubio es opizo de este que de veras fue asesinado por su hijastro allá en el mundo. Me volví hacia el poeta y él me dijo ahora este es el primero y yo el segundo. Al poco rato se fijó el centauro en unas gentes que hasta el cuello parecían salir del hervidero. Nos dijo de una sombra ya apartada en la casa de Dios aquel hirió el corazón que al Támesis chorrea. Luego vi gentes que sacaban fuera del río la cabeza y hasta el pecho y yo reconocía bastantes de ellos. De este modo iba descendiendo poco a poco aquella sangre que los pies cocía y por allí pasamos aquel foso. Así como tú ves de esta parte el hervidero siempre va descendiendo dijo el centauro. Quiero que conozcas que por la otra más y más aumenta su fondo hasta que al fin llega hasta el sitio en donde se lamentan los tiranos. La divina justicia aquí castiga aquel Atila azote de la tierra y a Pirro y Sexto y para siempre derraman las lágrimas que arrancan los herbores a Riniér de Corneto a Riniér Pazzo que en los caminos tanta guerra hicieron. Se volvió luego y salvó aquel vado. Canto 13 Neso no había aún regresado al otro lado cuando entramos nosotros por un bosque al que ningún sendero señalaba. No era verde su fronda sino oscura ni sus ramas derechas sino torcidas sin frutas mas con púas venenosas tan tupidos tan ásperos matojos no conocen las fieras que aborrecen entre Corneto y Cecina a los campos. Hacen allí su nido las arpías que de estrófane echaron al troyano con triste anuncio de futuros males. Alas muy grandes cuello y rostro humano cigarras tienen y el vientre con plumas en árboles extraños se lamentan. Mi buen maestro comenzó a decirme antes de adentrarte sabrás que este recinto es el segundo y estarás hasta que puedas ver el horrible arenal pero mira atentamente así verás cosas que si te digo no creerías. Yo escuchaba por todas partes ayes y no veía a nadie que los diese por lo que me detuve muy temeroso. Yo creí que él creyó que yo creía que tanta voz salía del follaje de gente que a nosotros se ocultaba y por ello me dijo si tronchases cualquier manojo de una de estas plantas tus pensamientos también romperías. Entonces extendí un poco la mano y corté una ramita a un granendrino y su tronco exclamó ¿por qué me llores? y haciéndose después de sangre oscuro volvió a decir ¿por qué así me desgarras? ¿es que no tienes sentimiento alguno de piedad? hombres fuimos y ahora matorrales más piadosa debiera ser tu mano aunque fuéramos almas de serpientes como una astilla verde que encendida por un lado cotea por el otro y chirríe el vapor que sale de ella así del roto esqueje salen juntas sangre y palabras y dejé la rama caer y me quedé acobardado. Si él hubiese creído de antemano le respondió mi guía ánima herida aquello que en mis rimas ha leído no hubiera puesto sobre ti la mano pero me ha llevado la increíble cosa a inducirle a hacer algo que me pesa mas dile quién has sido y de este modo alguna compensación renueve tu fama allí en el mundo al que regresar él puede. Y el tronco son tan dulces tus lisonjas que no puedo callar y no os moleste si en hablaros un poco me entretengo yo soy aquel que tuvo las dos llaves que el corazón de Federico abrían y cerraban de forma tan suave que a casi todos les negó el secreto tanta fidelidad puse en servirle que mis noches y días perdí en ello. La meretriz que jamás del palacio del César quita la mirada impúdica peste común y vicio de las cortes inflamó a todos en mi contra y tanto encendieron a Augusto esos incendios que el gozo y el honor se trocó en lutos. Mi ánimo al sentirse despreciado creyendo con morir huir del desprecio culpable me hizo contra mí inocente. Por las raras raíces de este leño os juro que jamás rompí la fe a mi Señor que fue tan digno de toda honra y si uno de los dos regresa al mundo rehabilite mi memoria que se duele aún de ese golpe que asesta la envidia. Aguardó un poco y después Ya que se calla no pierdas tiempo me dijo el poeta habla y pregúntale si más deseas. Contesté Pregúntale tú entonces lo que tú pienses que pueda gustarme pues con tanta aflicción yo no podría. Y así volvió a empezar Para que te haga de buena gana aquello que pediste encarcelado espíritu dígnate decirnos cómo el alma se encadena en estos troncos dinos si es que puedes si alguna se despega de estos miembros. Suspiró entonces el tronco fuertemente trocándose aquel viento en estas palabras Brevemente yo quiero responderos cuando un alma feroz ha abandonado el cuerpo que ella misma ha desunido Minos la envía a la séptima fosa cae en la selva en parte no elegida cae en la selva en parte no elegida pero donde la fortuna la arrastra como un grano de espelta allí germina surge en retoño y en planta silvestre y al converse sus hojas las arpías dolor le causan y al dolor ventana como las otras por nuestros despojos vendremos sin que vistan a ninguna pues no es justo recobrar lo que sea arrojado arrastras los traeremos y en la triste selva serán los cuerpos suspendidos del endrino en que sufre cada sombra aún pendientes estábamos del tronco creyendo que quisiera más contarnos cuando de un ruido fuimos sorprendidos igual que aquel que venir desde el puesto escucha al jabalí a la jauría y oye a las bestias y un crujir de las ramas y miro a dos que vienen por la izquierda desnudos y arañados que en la huida de la selva rompían toda mata y el de delante acude acude muerte y el otro que más lento parecía gritaba lano no fueron tan ágiles en la batalla de topo tus piernas y cuando ya el aliento le faltaba de él mismo y de un arbusto formó un nudo la selva estaba llena detrás de ellos de negros sabuesos corriendo y ladrando cual lebreles soltados de la cadena el diente echaron al que estaba oculto y lo despedazaron trozo a trozo luego llevaron los miembros dolientes me cogió entonces de la mano el guía y me llevó al arbusto que lloraba por los sangrantes rotos vanamente decía oh Giacomo de San Andrea que te ha valido de mí empararte que culpa tengo de tu criminal vida cuando el maestro se paró a su lado dijo quien fuiste que por tantas heridas con sangre exhalas tu habla dolorosa y él a nosotros oh almas que llegadas sois a mirar el repugnante estrago que mis frondas así me han desunido recogedlas al pie del triste arbusto yo fui de la ciudad que en el bautista cambió el primer patrón el cual por esto con sus artes por siempre le proporcionará dolor y de no ser porque en el puente de Arno aún permanece de él algún recuerdo suyo esas gentes que la reedificaron sobre las ruinas que a ti la dejó habrían trabajado vanamente yo de mi casa hice mi cadalso canto catorce y como el gran amor del lugar patrio me conmovió reuní las hojas esparcidas y se la devolví a quien ya callaba al límite ya llegamos que divide el segundo recinto del tercero y vive la justicia su horrible rigor por bien de manifestar las nuevas cosas he de decir que a un páramo llegamos que de su seno no podía arraigar ninguna planta la dolorosa selva es su guirnalda como para esta lo es el triste foso justo al borde los pasos detuvimos era el sitio una arena espesa y árida hecha de igual manera que esa otra que oprimiera catón con su pisada oh venganza divina cuánto debe ser temida de todo aquel que lea cuanto a mis ojos se presentó de almas desnudas vi muchos grupos todas llorando llenas de miseria y en diversas posturas colocadas unas gentes yacían boca arriba encogidas algunas se sentaban y otras andaban sin parar eran las más las que iban dando vueltas menos las que yacían en tormento pero más se quejaban de sus males por todo el arenal muy lentamente llovían copos de fuego dilatados como nieve en los alpes si no sopla el viento como alejandro en la caliente zona de la india vio llamas que caían hasta la tierra sobre sus ejércitos por lo cual ordenó pisar el suelo a sus soldados puesto que ese fuego se apagaba mejor si estaba aislado así bajaba aquel ardor eterno y encendía la arena como la yesca abraza el pedernal y el tormento a las almas redoblaba jamás reposo hallaba el movimiento de las míseras manos repeliendo aquí o allá de sí las nuevas llamas yo dije maestro tú que has vencido todos los obstáculos salvo a los demonios que al entrar por la puerta nos salieron quién es el grande que no se preocupa del fuego y yace despectivo y fiero cual si la lluvia no le martirizase y el mismo que se había dado cuenta que preguntaba por él a mi guía gritó como fui vivo tal soy muerto aunque júpiter cansara a su herrero de quien fiero tomó el fulgor agudo con que me golpeó el último día o a los demás cansase uno tras otro de monjivelo en esa negra fragua clamando buen vulcano ayuda ayuda tal como él hizo en la lucha de flegra y me asaeteara con sus fuerzas no podría vengarse alegremente mi guía entonces contestó con fuerza tanta que nunca le hube así escuchado oh capaneo mientras no se calme tu soberbia serás más castigado ningún martirio aparte de tu rabia a tu furor dolor será adecuado después se volvió a mí con rostro más dulce este fue de los siete que asedieron a Tebas despreció a Dios y me parece que aún le tenga desdén y no le implora mas como yo le dije sus despechos son en su pecho suficiente galardón sígueme ahora y cuida que tus pies no pisen esta arena tan ardiente pero camina pegado siempre al bosque en silencio llegamos donde corre fuera ya de la selva un arroyuelo cuyo rojo color todavía me estremece como del bulicán sale el arroyo que reparten después las pecadoras tal corría a través de aquella arena el fondo y las paredes del cauce eran de piedra igual que las orillas y por ello pensé que ese era el paso entre todo lo que yo te he enseñado desde que atravesamos esa puerta cuyos umbrales a nadie se niegan ninguna cosa has visto más notable como el presente río que las llamas extingue antes que lleguen a tocarle esto dijo mi guía por lo cual yo rogué a mi guía que me lo explicase más claramente y saciara mi curiosidad hay en medio del mar un devastado país me dijo que se llama Creta bajo su rey fue el mundo virtuoso hubo allí una montaña que alegraban aguas y frondas se llamaba Ida cual cosa vieja se halla ahora desierta la excelsa rea la escogió por cuna para su hijo y por mejor guardarlo cuando lloraba mandaba dar gritos se alza un gran viejo en el seno de aquel monte que hacia damieta vuelve las espaldas y al igual que a un espejo a Roma mira está modelada su cabeza de oro fino y plata pura son brazos y pecho se hace luego de cobre hasta las ingles y del hierro mejor de aquí hasta abajo salvo el pie diestro que es barro cocido y más en este que en el otro descansa sus partes salvo el oro se hallan notas por una raja que derrama lágrimas que agujerean al juntarse aquella gruta su curso en este valle se derrama forma aqueronte estigia y flagetonte donde después por esta estrecha espita al fondo donde más no se desciende forma cocito y cual sea ese pantano ya lo verás y no te lo describo yo contesté si el presente riachuelo tiene así en nuestro mundo su principio como puede aparecer en el margen de este círculo respondió sabes que es redondo el sitio y aunque hayas caminado un largo trecho hacia la izquierda descendiendo al fondo todavía la vuelta completa no hemos dado por lo que si aparecen cosas nuevas no debe maravillarte y yo insistí maestro donde se hallan flagetonte y leteo a uno no nombras y el otro dices que lo hace esta lluvia me agradan ciertamente tus preguntas dijo mas el bullir del agua roja debía resolverte la primera fuera de aquí podrás ver el leteo allí donde alabarse van las almas cuando la culpa se cancela por el arrepentimiento dijo después ya es tiempo de alejarse del bosque ven caminando detrás dan paso las orillas pues no queman y sobre ellas se extingue cualquier fuego canto quince caminamos por uno de los bordes y tan denso es el humo del arroyo que del fuego protege agua y las orillas tan los flamencos entregante y brujas temiendo el viento que en invierno sopla a fin de que huya el mar construye sus diques y como junto albrenta los paduanos por defender sus villas y castillos antes que el que arentana el calor sienta de igual manera estaban hechos estos solo que ni tan altos ni tan gruesos cualquiera que fuese quien los construyera ya estábamos tan lejos de la selva que no podría ver dónde me hallaba aunque hacia atrás yo me diera la vuelta cuando topamos con un tropel de almas que andaban junto al dique y todas ellas nos miraban cual suele por la noche mirarse el uno al otro en luna nueva y para vernos fruncían las cejas como hace el sastre viejo al enhebrar la aguja examinando así por los del grupo de uno fui conocido que agarró mi túnica y gritó ¡qué maravilla! y yo al verme cogido de su mano fijé la vista en su abrasado rostro para que aún quemado no impidiera su reconocimiento a mi memoria e inclinando la mía hacia su cara respondí ¿estáis aquí Mícer Brunetto? ¡hijo! que no te disguste me repuso si Brunetto Latini deja un rato a su grupo y contigo se detiene y yo le dije os lo pido gustoso y si queréis que yo con vos me pare lo haré si place aquel que me acompaña ¡hijo! repuso aquel de este rebaño que se para después cien años yace sin defenderse cuando el fuego quema camina pues yo marcharé a tu lado y alcanzaré más tarde a mi grupo que va llorando sus eternos males yo no osaba bajarme del camino y andar con él mas inclinada la cabeza tenía como el hombre respetuoso él comenzó ¡qué fortuna o destino antes de postrer día aquí te trae! ¿y quién es este que muestra el camino? y yo allá arriba en la vida serena le respondí me perdí por un valle antes de que mi edad fuese cumplida lo dejé atrás ayer por la mañana este se apareció cuando a él volvía y me lleva al hogar por esta buena senda y él me repuso si sigues tu estrella glorioso puerto alcanzarás sin falta si de la vida hermosa bien me acuerdo y si no hubiese muerto tan temprano viendo que el cielo te es tan favorable dado te habría ayuda en proseguir con tu obra pero aquel pueblo ingrato y malicioso que desciende de fiesole de antiguo y todavía tiene en él del monte y de sus rocas si obras viene de hacerse tu contrario y es con razón que entre ásperos cervales no debe madurar el dulce higo vieja fama en el mundo llama ciegos gente es avara envidiosa y soberbia líbrate siempre tú de sus perversas costumbres tanto honor tu fortuna te reserva que la una parte y la otra tendrán hambre de ti pero no es la miel para esas bocas las bestias fiesolanas se apacienten de ellas mismas y no toquen la planta si alguna surge aún entre su inmundicia en que reviva la simiente santa de los romanos que quedaron cuando hecho fue el nido de tan gran maldad si pudiera cumplirse mi deseo aún no estaríais vos le repliqué de la humana naturaleza separado que mi mente está fija y aún me duele querida y buena la paterna imagen vuestra cuando en el mundo hora tras hora me enseñabais que el hombre puede hacerse inmortal y cuántos lo agradezco mientras viva conviene que en mi lengua se proclame lo que narráis de mi carrera escribo para hacerlo glosar junto a otro texto si hasta ella llego a la mujer que sabrá hacerlo sólo quiero que os sea manifiesto que con estar tranquila mi conciencia me doy sea cual sea a la fortuna no es nuevo a mis oídos tal predicción pero la fortuna hace girar su rueda como place y el labrador su azada entonces mi maestro la mejilla derecha volvió atrás y me miró dijo después bien oye quien bien retiene pero yo no dejé de hablar por eso con ser bruneto y pregunto quién son sus compañeros de más alta fama y él me respondió saber de alguno es bueno de los demás será mejor que calle que a tantos como son el tiempo es corto sabe en suma que todos fueron clérigos y literatos grandes y famosos al mundo sucios de un igual al pecado cristiano va con esa turba mísera y francesco da corso y ver con este si de tal tina tuvieses deseo podrás a quien el siervo de los siervos hizo mudar del arno al vaquiglion donde dejó los nervios mal usados de otros diría más charla y camino no pueden alargarse pues ya veo surgir del arenal un nuevo humo gente viene con la que estar no debo mi tesoro te dejo encomendado en el que vivo aún y más no digo luego se fue y parecía de aquellos que el verde campo corren en Verona y entre estos parecía de los que ganan no de los que pierden canto 16 ya estaba donde el resonar se oía del agua que caía al otro círculo semejante al que hace la abeja en la colmena cuando tres sombras juntas se salieron corriendo de una turba que pasaba bajo la lluvia del duro castigo hacia nosotros gritando venían detente quien parece por el traje ser uno de la patria depravada ah cuántas llagas vi en aquellos miembros viejas y nuevas de la llama ardiente me siento todavía dolorido al recordarlo a sus gritos mi guía se detuvo volvió el rostro hacia mí y me dijo espera pues hay que ser amable con esta gente y si no fuese por el crudo fuego que este sitio castiga te diría que te apresures tú mejor que ellos ellos al detenernos reemprendieron sus lamentaciones y cuando ya llegaron hicieron un corro de sí aquellos tres cual desnudos y untados campeones acechando a su presa y su ventaja antes de que se enzarcen entre ellos y con la cara vuelta cada uno me miraba de modo que al contrario iba el cuello del pie continuamente si el horror de este suelo movedizo vuelve nuestras plegarias despreciables uno comenzó y la faz negra y quemada nuestra fama a tu ánimo ruega que nos digas quién eres que los vivos pies tan seguro en el infierno caminas este de quien me ves pisar las huellas aunque desnudo y sin pellejo vaya fue de un grado mayor de lo que piensas pues nieto fue de la honesta gualdrada se llamó guido guerra y en su vida mucho realizó con su espada y con su juicio el otro que tras mí la arena pisa este guiallo aldobrandi cuya voz en el mundo debiera agradecerse y yo que en el suplicio voy con ellos jacopo rusticucci y fiera esposa más que otra cosa alguna me condena si hubiera estado a cubierto del fuego me hubiera ido detrás de ellos al punto y no creo que el guía pusiera algún reparo pero me hubiera abrazado y de ese modo venció el miedo al deseo que tenía pues de abrazarles yo me hallaba ansioso después empecé no desprecio sino me causa dolor en mi interior vuestro estado y es tanto que no puedo alejarlo desde el momento en que mi guía dijo palabras por las cuales yo pensaba que como sois se acercaba tal gente de vuestra tierra soy y desde siempre vuestras obras y nombres tan honrados con afecto he escuchado y retenido dejo las amarguras y voy al dulce fruto que mi guía veraz me ha prometido pero antes tengo que llegar al centro muy largamente el alma te conduzcan todavía me dijo aquel tus miembros y resplandezca luego tu memoria di si el valor y cortesía todavía se encuentran en nuestra patria tal como solían o si del todo han sido ya expulsados que Julielmo Borsiere el cual se duele desde hace poco nuestro mismo grupo con sus palabras mucho nos entristece las nuevas gentes las ganancias repentinas orgullo y desmesura han generado en ti Florencia y de ello te lamentas así grité levantando la cara y los tres que esto oyeron por respuesta se miraron como ante las verdades si en otras ocasiones no te cuesta satisfacer a otros me dijeron feliz tú que dices lo que piensas pero si sales de este mundo ciego y vuelves a mirar los bellos astros cuando decir estuve allí te plazca háblale de nosotros a la gente rompieron luego el círculo y huyendo alas sus veloces piernas parecía que tenían un amén no podría haberse pronunciado antes de que ellos se hubiesen perdido por lo que el guía quiso que continuáramos la marcha yo iba detrás y no avanzamos mucho cuando el agua sonaba tan de cerca que apenas se escuchaban las palabras como aquel río sigue su carrera primero desde el monte viso hacia el levante a la vertiente izquierda de apenino que a cuacheta se llama abajo antes de que en un profundo lecho se desplome y en forlí ya ese nombre no conserva resuna allí donde san benedetto de la roca cayendo en la cascada en donde mil debieran recibirle así en lo profundo de un despeñadero oímos resonar el agua roja que al oído molestaba al poco tiempo yo llevaba una cuerda a la cintura con la que alguna vez hubo pensado cazar la pantera de la piel pintada después de haberme toda desteñido como guía lo había ordenado se la entregué recogida en un rollo entonces se volvió hacia la derecha y alejándose un trecho de la orilla la arrojó al fondo del abismo alguna novedad ha de venirnos pensaba para mí del nuevo signo que el maestro así busca con los ojos cuán prudentes deberían ser los humanos junto a aquellos que no sólo las obras más por dentro el pensar también conocen pronto dijo verás sobradamente lo que espero y en lo que estás pensando pronto conviene que tú lo descubras la verdad que parece una mentira debe el humano callarse mientras pueda porque sin tener culpa se avergüence pero callar no puedo y por las notas lector de esta comedia yo te juro así no estén de larga gracia llenas que vi por aquel oiré oscuro y denso venir nadando arriba una figura que asustaría el alma más valiente tal como vuelve aquel que va al fondo a desprender el ancla que está atrapada a los escollos y otras cosas que el mar guarda que el cuerpo extiende hacia arriba los brazos y los pies se recoge canto 17 mira la fiera con la cola aguda que traspasa montes rompe muros y las defensas mira aquella a los que corrompe todo el mundo así mi guía comenzó a decirme y le ordenó que se acercase al borde donde acababa el camino de piedra y aquella oprobiosa imagen del fraude se acercó y sacó el busto y la cabeza pero a la orilla no trajo la cola su cara era la cara de un hombre justo tan benigno tenía lo de afuera y de serpiente todo lo restante garras peludas tenía en las axilas y en la espalda y el pecho y ambos flancos presentaba ruedas y lazadas con más color debajo y superpuesto no hacen tapices tártaros ni turcos ni fue tal tela hilada por aracne como a veces hay lanchas en la orilla que parte están en agua y parte en seco o allá entre los glotones alemanes el castor se dispone a hacer su caza se hallaba así la fiera repugnante al borde petrio que la arena ciñe al aire toda su cola movía cerrando arriba la orca venenosa que a manera de escorpión la punta armaba el guía dijo es necesario torcer nuestro camino un poco junto a aquella malvada bestia que está allí tendida y descendimos al lado derecho caminando diez pasos por su borde para evitar las llamas y la arena y cuando ya estuvimos a su lado sobre la arena descubrí un poco más lejos gente sentada al borde del precipicio aquí el maestro habló porque toda entera de este círculo la experiencia lleves me dijo ve y contempla su castigo allí sé parco en tus razonamientos mientras que vuelvas hablaré con esta fiera que sus fuertes espaldas nos otorgue así pues por el borde de la cima de aquel séptimo círculo yo solo anduve hasta llegar a aquellos desgraciados ojos afuera mostraban su pena de aquí y de allí con la mano evitaban tan pronto el fuego como el suelo llameante como los perros hacen en verano con el hocico con el pie mordidos de pulgas o de moscas o de tábanos y después de mirar el rostro a algunos a los que el fuego sin piedad azotaba a nadie conocí pero me acuerdo que en el cuello tenían una bolsa con un cierto color y ciertos signos que parecían complacer su vista y como yo los observara algo azulado separé en una amarilla que de un león tenía cara y porte después siguiendo de mi vista el curso otra advertí como la roja sangre y una hoca blanca más que la manteca y uno que de una cerda azul preñada señalado tenía el saco blanco dijo ¿qué andas haciendo en esta fosa? vete de aquí y puesto que estás vivo sabe que mi vecino vitaliano aquí se sentará a mi lado izquierdo de Padua soy entre estos florentinos y las orejas me atruenan sin tasa gritando venga el noble caballero que llenará la bolsa con tres machos cabríos aquí torció la boca y se sacaba la lengua como el buey que el belfolame y yo temiendo importunar tardando a quien de no tardar me había advertido atrás dejé las almas atormentadas a mi guía encontré que ya subido sobre la grupa del feroz animal estaba y me dijo sé fuerte y valiente ahora bajamos por escaleras como esta sube delante quiero estar en medio porque su cola no vaya a dañarte como está aquel que tiene los temblores de la cuartana con las uñas lívidas y tiembla entero viendo ya la sombra me puse yo escuchando sus palabras pero me avergoncé con su advertencia que ante el buen amo el siervo se hace fuerte encima me senté de la enorme espalda quise decir mas la voz no me vino como creí no dejes de abrazarme mas aquel que otras veces me ayudara en otras dudas después que monté me sujetó y sostuvo con sus brazos y le dijo Gerión muévete ahora en anchos círculos y poco a poco piensa en qué nueva carga estás llevando como la navecilla deja el puerto detrás así esta se alejaba y después que ya a gusto se sentía en donde el pecho ponía la cola y tiesa como anguila la agitaba y con los brazos recogía el aire no creo que más grande fuese el miedo cuando faetón abandonó las riendas por lo que el cielo ardió como quizá parece ni cuando la cintura el pobre ícaro sin alas se notó ya derretidas gritando el padre mal camino llevas que el mío fue cuando noté que estaba rodeado de aire y apagada cualquier visión que no fuese la fiera ella volando lentamente muy lentamente giró y bajó pero yo no noté sino el viento en el rostro y por debajo oía a mi derecha la cascada que hacía por encima un ruido espantoso y abajo miro y la cabeza asomo entonces temía aún más el abismo pues fuego pude ver y escuchar llantos por lo que me encogí temblando de la cabeza a los pies y vi después que aún no lo había visto al bajar y girar los grandes males que se acercaban de diversas partes como el halcón que demasiado tiempo ha volado y que sin ver ni señuelo ni pájaro hace decir al halconero ¡ah! baja lento desciende tras su grácil vuelo en cien vueltas y a lo lejos se pone de su maestro airado y desdeñoso de tal modo que Gerión se posó al fondo al mismo pie de una cortada roca y descargadas nuestras dos personas se alejó como la saeta de una cuerda tensa despedida por el arco canto dieciocho hay un lugar llamado fosa maldita en el infierno petrio y ferrugiento igual que el muro que le ciñe en torno justo en el medio del campo maligno se abre un pozo bastante largo y profundo del cual a tiempo contaré las partes es redondo el espacio que se forma entre el pozo y el pie del duro abismo y en diez valles su fondo se divide como donde por guarda de los muros más y más fosos ciñen los castillos el sitio en donde estoy tiene el aspecto tal imagen los valles aquí tienen y como del umbral de tales fuertes a la orilla contraria hay puentecillos así del borde de la roca escollos conducen dividiendo foso y márgenes hasta el pozo que les corta y les une en este sitio ya de las espaldas de Gerión nos bajamos y el poeta tomó a la izquierda y yo me fui tras él a la derecha vi nuevos sufrimientos nuevos castigos y verdugos nuevos que la fosa primera llenaban allí estaban desnudos los perversos una mitad iba dando la espalda otra de frente con pasos más grandes tal como en Roma la gran muchedumbre del año jubilar allí en el puente precisa de cruzar en doble vía que por un lado todos van de cara hacia el castillo y a San Pedro marchan y de otro lado marchan hacia el monte Janículo de aquí de allí sobre la oscura roca vi demonios cornudos con grandes látigos que azotaban cruelmente sus espaldas ¡ay! ¿cómo hacían levantar las piernas a los primeros golpes? pues ninguno el segundo esperaba ni el tercero mientras andaba en uno mi mirada se fijó y al punto yo me dije de haberle visto ya no estoy ayuno y así paré mi paso para verlo y mi guía conmigo se detuvo y consintió en que atrás retrocediera y el condenado creía ocultarse bajando el rostro pero sirvió de poco pues yo le dije ¡oh! tú que el rostro agachas si los rasgos que llevas no son falsos benedico eres tú casi anemico más ¿qué te trae a salsas tan picantes? y replicó lo digo de mal grado pero me fuerzan tus claras palabras que me hacen recordar el mundo antiguo fui yo mismo quien aguisó la vela indujo a satisfacer el gusto del marqués como relata en la sucia noticia y no sólo soy el boloñés que aquí llora antes bien tan repleto está este sitio de ellos que ahora tantas lenguas no se escuchan que digan sipa entre sabena y reno y si feo testimonio de esto quieres trae a tu mente nuestra reconocida codicia hablando así le golpeó un demonio con su látigo y dijo ¡lárgate rufián que aquí no hay hembras que se vendan! yo me reuní al momento con mi escolta después con pocos pasos alcanzamos un escollo saliente de la escarpa con mucha ligereza lo subimos y vueltos a derecha por su dorso de aquel círculo eterno nos marchamos cuando estuvimos ya donde se ensancha debajo por dar paso a los condenados el guía dijo espera y haz que pongan la vista en ti esos otros malnacidos a los que todavía no les viste el semblante porque en nuestro sentido caminaban desde el puente mirábamos el grupo que al otro lado hacia nosotros iba y que de igual manera azotaba el látigo y sin yo preguntarle el buen maestro mira aquel que tan grande se aproxima que no le causa lágrimas el castigo que soberano aspecto todavía conserva es jasón que por ánimo y astucia dejó privada del carnero a cólquida este pasó por la isla del hemnos después que osadas hembras despiadadas muerte dieran a todos sus varones con tretas y palabras halagüeñas a Isifile engañó a Ipsipila la muchachita que antes había a todas engañado allí la dejó encinta abandonada tal culpa le condena a tal martirio también se hace venganza de Medea con él están los que cometieron el mismo delito y del foso primero esto te baste conocer y de los que en él castiga nos hallábamos ya donde el sendero con el margen segundo se entrecruza que a otro arco le sirve como apoyo aquí escuchamos gentes que ocupaban el otro foso y soplaban por el morro pegándose a sí mismas con las manos las orillas estaban recubiertas de un grumo formado por el vapor que abajo se hace espeso y ofendía a la vista y al olfato tan oscuro es el fondo que no deja ver nada si no subes hasta la parte alta del arco en que la roca es más saliente allí subimos y de allá en el foso vi gente zambullida en el estiércol cual de humanas letrinas recogido y mientras yo miraba hacia allá abajo descubrí una cabeza tan de excrementos llena que no sabía si era laico o fraile él me preguntó a gritos ¿por qué te satisface mirarme más a mí que a otros tan sucios? le dije yo porque si bien recuerdo con los cabellos secos ya te he visto y eres Alessio Intermineli de Luca por eso más que a todos te miraba y él dijo golpeándose la chola aquí me han sumergido a las lisonjas de las que nunca se cansó mi lengua después de esto mi guía dijo haz que penetre tu vista un poco más adelante tal que tus ojos vean bien el rostro de aquella sucia y desgreñada esclava que allí se rasca con uñas emporcadas y ahora se tumba y ahora en pie se pone estáis la prostituta que repuso a su amante al decirle tengo atractivos bastantes para ti aún más excelsas y sea aquí saciada nuestra vista canto 19 oh simón mago oh míseros secuaces que las cosas de dios que de los buenos esposas deben ser como rapaces por el oro y la plata adulteráis sonar debe la trompa por vosotros puesto que estáis en el tercer foso ya estábamos en el siguiente foso subidos en la parte del escollo que cae justo en el medio suma sabiduría qué arte muestras en el cielo en la tierra y el maldito mundo cuán justamente tu virtud repartes yo vi por las orillas y en el fondo llena la piedra lívida de agujeros todos redondos y de igual tamaño no los vi menos amplios ni mayores que esos que hay en mi bella iglesia de San Juan y son la pila para los bautismos uno de los que no hace aún mucho tiempo yo rompí porque en él un niño se ahogaba si a esto prueba que a todos convenza de que no fue ningún sacrilegio a todos le salían por la boca de un pecador los pies y de las piernas hasta el muslo y el resto estaba dentro ambas plantas a todos les ardían y tan fuerte agitaba las coyunturas que habrían destrozado soga y cuerdas cual suele el llamear en cosas grasas moverse por la extrema superficie así era allí del talón a la punta quien es maestro aquel que se enfurece pataleando más que sus compañeros dije y a quien más roja llama quema y él me dijo si quieres que te lleve allí por la pendiente que desciende él te hablará de sí y de sus pecados y yo lo que tú quieras será bueno eres tú mi señor y no me aparto de tu querer y lo que callo sabes caminábamos pues el cuarto margen volvimos y bajamos a la izquierda al fondo estrecho y agujereado entonces el maestro de su lado no me apartó hasta vernos junto al agujero de aquel que se dolía con las zancas oh tú que tienes lo de arriba abajo alma triste clavada cual madero le dije yo contéstame si puedes yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino que ya hincado por retrasar su muerte le reclama y él me gritó ya estás aquí plantado ya estás aquí plantado bonifacio en pocos años me mintió lo escrito ya te cansaste de aquellas riquezas por las que hacer engaño no temiste y atormentar después a tu señora me quedé como aquellos que se encuentran por no entender lo que alguien les responde confundidos y contestar no saben dijo entonces virgilio dile pronto no soy aquel no soy aquel que piensas yo respondí como me fue indicado torció los pies entonces el espíritu después gimiendo y con voz lastimera me dijo entonces para qué me buscas si te interesa tanto el conocerme que has recorrido así toda la roca sabe que fui investido del gran manto y en verdad fui retoño de la osa y tan ansioso de engordar los etnos que allí el caudal aquí yo me he embolsado y bajo mi cabeza están los otros que a mí por simonía precedieron y que lo estrecho de la piedra aplasta allí habré yo de hundirme también cuando venga aquel que creía que tú fueses al hacerte la pregunta repentina pero mis pies se abrasan ya más tiempo y más estoy yo puesto boca abajo del que estarán plantados sus pies rojos pues vendrá después de él todavía más manchado desde el poniente un pastor sin entrañas tal que conviene que a los dos recubra nuevo jasón será como nos muestra macabeos y como aquel fue blando su rey así ha de hacer quien Francia reine no sé si fui yo loco en demasía pues que le respondí con tales versos ah dime ahora qué tesoros quiso nuestro señor antes de que a San Pedro le pusiese las llaves a su cargo únicamente dijo ven conmigo ni Pedro ni los otros de Matías oro ni plata cuando sortearon el puesto que perdió el alma traidora permanece ahí que estás bien castigado y guarda las riquezas mal cogidas que atrevido te hicieron contra Carlos y si no fuera porque me lo prohíbe la reverencia las llaves soberanas que tú viste en tu frívola vida usaría palabras aún más duras porque vuestra avaricia daña al mundo hundiendo al bueno y ensalzando a los malvados pastores os citó el evangelista cuando aquella que asienta sobre el agua él vio prostituida con los reyes aquella que nació con siete cabezas y tuvo autoridad con sus diez cuernos mientras que su virtud plació al marido os habéis hecho un dios de oro y de plata y que os separa ya de los idólatras sino que a ciento honráis y a ellos uno Constantino de cuánto mal fuiste origen no que te convirtieses más la dote que por ti enriqueció al primer patriarca y mientras yo cantaba tales notas mordido por la ira o la conciencia con fuerza las dos piernas sacudía yo creo que a mi guía le gustaba pues con rostro contento había escuchado mis palabras con tanta claridad entonces me cogió con los dos brazos y después de subirme hasta su pecho volvió a ascender la senda que bajamos no se cansó llevándome agarrado hasta ponerme en la cima del puente que del cuarto hasta el quinto margen está extendido con suavidad aquí dejó la carga suave en el escollo áspero y empinado que a las cabras sería mala trocha desde ese sitio descubrí otro valle canto 20 de nuevas penas he de escribir los versos y dar materia al vigésimo canto de la primera canción que es de los reos estaba yo dispuesto totalmente a mirar en el fondo descubierto que me bañaba de angustioso llanto por el redondo valle vi a unas gentes venir calladas y llorando al paso con que en el mundo van las procesiones cuando bajé cuando bajé mi vista todavía más a ellas vi que estaban torcidas por completo desde el mentón al principio del pecho porque vuelto a la espalda estaba el rostro y tenían que andar hacia detrás pues no podían ver hacia delante por la fuerza tal vez de parálisis alguno habrá en tal forma retorcido pero no lo vi ni creo esto que pase si Dios te deja lector coger fruto de tu lectura piensa por ti mismo si podría tener el rostro seco cuando vi ya de cerca nuestra imagen tan torcida que el llanto de los ojos les bañaba las nalgas por la raja lloraba yo apoyado en una roca del duro acantilado tal que dijo el guía es que eres tú de aquellos necios vive aquí la piedad cuando está muerta quien es más criminal de lo que es ese que al designio divino se adelanta alza tu rostro y mira quien la tierra a la vista de Tebas se tragó y de allí le gritaban donde caes a un fierao porque la guerra dejas y no dejó de rodar por el valle hasta Minos que a todos los agarra mira como hizo pecho de su espalda pues mucho quiso ver hacia adelante mira hacia atrás y marcha reculando mira a Tiresias que mudó de aspecto al hacerse mujer siendo varón cambiándose los miembros uno a uno y después golpear de vía antes las unidas serpientes con la vara que sus viriles plumas recobrase Aronte es quien al vientre se le acerca que en los montes de Luni que cultiva el de Carrara que vive allí debajo tuvo entre blancos mármoles la cueva como mansión donde al mirar los astros y el mar nada la vista le privaba y aquella que las tetas se recubre que tú no ves con las trenzas libres y todo el cuerpo cubre con su pelo fue manto que corrió por muchas tierras y después se afincó donde nací por lo que un poco deseo que me escuches después de que su padre hubiera muerto y la ciudad de Baco esclavizada ella gran tiempo vagó por el mundo en el norte de Italia se halla un lago al pie del Alpe que ciña Alemania sobre el Tirol que Benago se llama por mil fuentes y aún más el apenino entre Garda y Camónica se baña por el agua estancada en dicho lago en su medio hay un sitio en que el Trentino Pastor y el de Verona y el de Brestia si ese camino hiciese pendijera se halla pesquera arnés hermoso y fuerte frontera a bergamescos y drescianos en la ribera que en el sur le cerca en ese sitio se desborda todo lo que el Benago contener no puede y entre verdes praderas se hace un río tan pronto como el agua con rapidez corre no ya Benago sino Mencio se llama hasta Goberno donde cae al Po tras no mucho discurrir encuentra un valle en el cual se ensancha y empantana y en el estío se torna insalubre pasando por allí la virgen fiera vio tierra en la mitad de aquel pantano sin cultivo y desierta de habitantes allí para huir de los humanos con sus siervas se quedó a hacer sus artes y vivió y dejó allí su vano cuerpo los hombres que vivían cerca se acogieron al sitio que era fuerte pues el pantano aquel lo rodeaba fundaron la ciudad sobre sus huesos y por quien escogió primero el sitio Mantua sin otro augurio la denominaron sus moradores fueron abundantes antes que la torpeza de Casalodi de Pinamonte engaño recibiese esto te lo señalo por si acaso oyeras que se fundó de otro modo mi patria que a la verdad mentira alguna oculte y yo maestro tus razonamientos me son tan ciertos y tan bien los creo que apagados carbones son los otros pero dime de la gente que camina si ves alguna digna de nombrarla pues solo en eso mi mente se ocupa entonces dijo aquel que desde el rostro la barba ofrece por la espalda oscura fue cuando Grecia falta de varones tanto que había apenas en las cunas augur y con calcante dio la orden de cortar en aulide las amarras se llamaba Euripilo y así canta algún pasaje de mi gran tragedia tú bien lo sabes pues la sabes toda aquel otro que ves tan delgado Miguel Escoto fue quien con certeza de los mágicos fraudes supo el juego mira a Guido Bonatti mira a Asdente que haber tomado el cuero y el bramante ahora querría pero su arrepentimiento es tardío y a las tristes que el uso abandonaron las agujas y ruecas por ser magas y hechiceras con hierbas y figuras pero ahora ven que llega ya al final de los dos hemisferios y a las ondas bajo Sevilla caín con las zarzas y la luna ayer noche estaba llena bien lo recordarás que te ayudó alguna vez en esa selva oscura así me hablaba al tiempo que caminábamos canto 21 así anduvimos de puente en puente conversando de lo que mi comedia no se cuida de referir subimos y al llegar hasta la cima nos detuvimos a ver la otra ondonada de la fosa maldita y otras quejas inútiles y la vi terriblemente oscura como en los arsenales de Venecia bulle pez pegajosa en el invierno para reparar sus barcos averiados que navegar no pueden y a la vez quién construye un nuevo barco y quién embrea los costados a aquel que hizo más viajes quién calafatea la popa y quién la proa hacen otros los remos y otros cuerdas quién separa mesanas y trinquetes así sin fuego por divinas artes bullía abajo una espesa resina que la orilla impregnaba por todas partes la veía pero no veía en ella más que burbujas que el hervor alzaba todas hincharse y explotarse después mientras allá miraba fijamente el poeta diciendo cuidado cuidado a él me atrajo el sitio en que yo estaba me volví entonces como aquel que tarda en ver aquello de que conviene escapar y a quien de pronto le acobarda el miedo y por mirar no retarda la marcha y un diablo negro vi tras de nosotros que por la escollera corriendo venía ¡ah! qué feroz era su aspecto y parecían cuán amenazante sus pies ligeros sus abiertas alas en su hombro que era anguloso y soberbio cargaba un pecador a cuestas agarrando los pies por los tendones ¡oh! malas garras dijo desde el puente ¡os envío a un regidor de Santa Cita! ponedlo abajo que voy a por otro a esa tierra que tiene una buena colección salvo Monturo todos son venales del Ita allí hacen no por el dinero abajo lo arrojó y regresó por el escollo jamás fue un lebrel soltado persiguiendo al ladrón con tanta diligencia aquel se hundió y se salía de nuevo pero los demonios que albergaba el puente gritaron no está aquí la Santa Faz y no sé nada aquí como en el Serquio así que si no quieres nuestros garfios no surjas sobre la resina con más de cien arpones le pinchaban diciendo debes bailar aquí a cubierto tal que si puedes escondidas surtes no de otro modo al pinche el cocinero hace meter la carne en la caldera con los tridentes para que no flote y el buen maestro para que no sepan que estás aquí me dijo ve a esconderte tras una roca que sirva de abrigo y por ninguna ofensa que me hagan debes temer que bien conozco esto y otras veces me he visto en tales líos después pasó del puente a la otra parte y cuando ya alcanzó la orilla el sexto foso le fue preciso un ánimo templado con la ferocidad y con la hazaña que los perros atacan al mendigo que de pronto se para y pide limosna del puentecillo aquellos se arrojaron y en contra de él volvieron los arpones mas él gritó que ninguno se atreva antes de que me pinchen los tridentes que se adelante alguno para oírme pensad bien si debéis arponearme que vaya mala cola se gritaron y uno salió de entre los otros inmóviles y vino hasta él diciendo ¿de qué sirve? es que crees mala cola que me habrías visto venir le dijo mi maestro seguro ya de todas vuestras armas sin el querer divino y el destino favorable déjame andar que en el cielo se quiere que el camino salvaje muerte a otros su orgullo entonces fue tan abatido que el tridente dejó caer al suelo y a los otros les dijo no tocarlo y el guía a mí oh tú que allí te encuentras tras las rocas del puente escondido puedes venir conmigo ya seguro por lo que yo avancé hasta él deprisa y los diablos se echaron adelante tal que temí que el pacto no cumplieran así yo vi temer a los infantes yéndose tras rendirse de caprona al verse ya entre tantos enemigos yo me arrimé con toda mi persona a mi guía y los ojos no apartaba de sus caras que no eran nada favorables inclinaban los garfios qué queréis que le pinche se decían queréis en el trasero y respondían sí sí pínchale fuerte pero el demonio aquel que había hablado con mi guía se volvió presto y dijo para para arranca pelos después nos dijo pero andar por este escollo no se puede pues que ya hace todo despedazado el arco sexto y si queréis seguir más adelante podéis andar aquí por esta escarpa hay otro escollo cerca que es la senda ayer cinco horas más que en esta hora mil doscientos y sesenta y seis años hizo que aquí se hundió el camino hacia allá mando algunos de los míos para ver si se escapa alguno de esos id con ellos que no han de importunaros adelante aligacho patas frías él comenzó a mencionar y tú malchucho y barbatiesa guíe la decena vayan detrás salido y ponzoñoso jabalí colmilludo araña perros el tartaja y el loco del verrugas marcha de entorno de la pez hirviente y que estos a salvo lleguen al escollo que todo entero va sobre la fosa ay maestro qué es esto que estoy viendo dije vayamos solos sin escolta si sabes ir pues no la necesito si eres tan listo como demuestras no te das cuenta cómo sus dientes les rechinan y su entrecejo mal es amenaza y él me dijo no quiero que te asustes déjalos que rechinen a su antojo pues hacen eso por los condenados dieron la vuelta por la orilla izquierda mas primero la lengua se mordieron hacia su jefe a manera de seña y él respondió usando el ano de trompeta canto 22 caballeros he visto alzar el campo comenzar el combate o pasar la revista y alguna vez retirarse para salvarse en vuestra tierra he visto exploradores oh aretinos y he visto las mesnadas hacer torneos y correr las justas hora con trompas y hora con campanas con tambores y hogueras en castillos con cosas propias y también ajenas pero jamás con tan rara cornamusa moverse caballeros ni pendones ni nave al ver una estrella o la tierra íbamos con los diez demonios oh y qué feroz compañía pero en la taberna con borrachos con santos en la iglesia pero a la pez volvía la mirada por ver lo que al foso contenía y a la gente que adentro estaba ardiendo cuando los delfines hacen sus señales con el arco del lomo al marinero que le preparan a que su nave se salve por aliviar su pena de este modo enseñaban la espalda a algunos de ellos escondiéndose en menos que hace el rayo y como al borde del agua de un charco hay ranas con la cabeza afuera con el tronco y las ancas escondidas se encontraban así los condenados pero como se acercaba barbatiesa bajo el hervor volvieron a meterse yo vi y el corazón se me encoge que uno esperaba así como ocurre que una rana se queda y otra salta y arañaperros que a su lado estaba le agarró por el pelo pegajoso y le sacó cual si fuese una nutria ya de todos el nombre conocía pues los retuve cuando fueron mencionados y atento estuve cuando se llamaban ahora verrugas puedes ya clavarle los galfios en la espada y desollarlo gritaban todos juntos los malditos y yo maestro intenta si es que puedes conseguirlo saber quién es aquel desventurado llegado a manos de sus enemigos y junto a él se acercó mi guía preguntó de dónde era y él respondió fui nacido en el reino de Navarra criado de un señor me hizo mi madre que me había engendrado de un bastardo destructor de sí mismo y de sus cosas después fui de la corte de Teobaldo allí me puse a vender favores y en este caldo estoy rindiendo cuentas y colmilludo a cuya boca asoman igual que el jabalí un colmillo a cada lado le hizo sentir como uno de escosía cayó el ratón entre malvados gatos pero le agarró en sus brazos barbatiesa y dijo estaros quietos mientras yo lo insarto y volviendo la cara a mi maestro pregunta dijo aún si más deseas de él saber antes que esos lo destrocen mi guía dijo entonces de los otros reos di ahora si de algún latino sabes que esté bajo la pez y él hace poco aún no dejé que fue de allí vecino si estuviese con él aún recubierto no temería tridentes ni garras y él salido esperamos suficiente dijo y le cogió el brazo con el gancho tal que se llevó un trozo desgarrado también quiso agarrarle ponzoñoso piernas abajo pero su decurión miró a su alrededor con mala cara cuando estuvieron algo más tranquilos a aquel que todavía contemplaba sus heridas le preguntó mi guía sin rodeos y quién es ese a quien en hora mala dejaste has dicho por salir a flote y aquel contestó fue el fraile gomita el de gallura paso de mil fraudes que apresó a los rivales de su amo consiguiendo que todos lo alabasen cogió el dinero y le soltó de plano como dice y fue en otros menesteres no chico más eximio vendedor de empleos trata con el maese Miguel Fanque de Logodoro y hablan cerdeña sin que sus lenguas nunca se fatiguen ay de mí ved que aquel aprieta los dientes más te diría pero tengo miedo que a rascarme la tina se aparezcan y vuelto hacia el tartaja el gran preboste cuyos ojos herir le amenazaban dijo hazte a un lado pajarraco si queréis conocerles o escucharles volvió a empezar el desgraciado pecador haré venir ciertos canos o lombardos pero quietos estén los malas garras para que éstos no teman su venganza y yo siguiendo en este mismo sitio por uno que soy yo haré venir siete cuando les silbe como acostumbramos hacer cuando del fondo sale alguno y no hay reflejo Malchucho en ese instante alzó el hocico moviendo la cabeza y dijo ved que malicia pensó para escaparse pero él que muchos trucos sabía contestó malicioso soy acaso cuando busco a los míos más tristeza no se aguantó aligacho y al contrario de los otros le dijo si te tiras yo no iré tras de ti con buen galope más batiré sobre la pez las alas deja la orilla y corre tras la roca ya veremos si tú nos ganas oh tú que lees oirás un nuevo juego todos al otro lado se volvieron y el primero aquel que era más reacio aprovechó su tiempo el de Navarra fijó la planta en tierra y en un punto dio un salto y se escapó de su pregoste y por esto contrariado se sintieron más aquel que fue el culpable del desastre que se marchó gritando ya te tengo pero de poco valió pues que al miedoso no alcanzaron las alas se hundió este y aquel alzó volando arriba el pecho no de otro modo el ánade de golpe cuando el halcón se aproxima se sumerge y este roto y cansado se remonta airado patas frías por el engaño volando atrás lo cogió deseando que aquel huyese para armar camorra y al desaparecer el prevaricador volvió las garras a su camarada tal que con él se enzarzó sobre el foso fue el otro gavilán bien amaestrado sujetándole bien y ambos cayeron en la mitad de aquel pantano hirviente los separó el calor a toda prisa pero era en vano remontarse pues tenían las alas pegajosas barbatiesa enfadado cual los otros a cuatro hizo volar a la otra parte todos con garfios y muy rápidamente por un lado y por otro descendieron echaron garfios a los atrapados que cocidos estaban en la costra y así enredados los dejamos canto 23 callados sólo si sin compañía caminábamos uno tras del otro lo mismo que los frailes franciscanos vuelto había la fábula de esopo mi pensamiento la presente riña donde él habló del ratón y la rana porque igual que enseguida y al instante se parecen las dos y se compara el principio y el fin atentamente y cual de un pensamiento el otro sale así nació de aquel otro después que mi primer espanto redoblaba yo así pensaba si estos por nosotros quedan burlados con daño y con burla supongo que estarán muy resentidos si sobre el mal la ira se acrecienta ellos vendrán detrás con más crueldad que el perro lleva una liebre con los dientes ya sentía erizados los cabellos por el terror y atrás atento estaba cuando dije maestro si escondite no encuentras enseguida me amedrentan los malas garras vienen tras nosotros tanto los imagino que los siento y él si yo fuese de azogado vidrio tu imagen exterior no copiaría tan pronto en mí cual la de dentro descubro tras mi pensar el tuyo ahora venía por lo mismo y con la misma cara que un único consejo hago de entrambos si hacia el lado derecho existe una cuesta para poder bajar a la otra fosa huiremos de la caza imaginada tras este consejo apenas mencionado los vi venir con las alas extendidas no muy de lejos para capturarnos de pronto mi guía me cogió cual la madre que al ruido se despierta y ve cerca de sí la llama ardiente que coge al hijo y huye y no se para teniendo más que de ella de él cuidado aunque tan solo vista una camisa por los hombros y desde lo alto de la dura margen de espaldas resbaló por la pendiente que cierra el otro foso por un lado no corre por la acequia del molino agua tan veloz para mover la rueda cuando más a las paletas se aproxima cual mi maestro por aquella pendiente sosteniéndome encima de su pecho como a su hijo y no cual compañero y llegaron sus pies al lecho apenas del fondo cuando aquellos a la cima sobre nosotros pero no temíamos pues la alta providencia que los quiso hacer ministros de la quinta fosa no les permite poder salir de allí allí abajo encontramos a gente pintada que alrededor marchaba a lentos pasos llorando fatigados y abatidos tenían capas con capuchas bajas hasta los ojos hechas del tamaño que se hacen en cluni para los monjes por fuera son de oro y deslumbrantes pero por dentro de plomo y tan pesadas que Federico de paja las puso oh eternamente fatigoso manto nosotros nosotros aún seguimos por la izquierda a su lado escuchando el triste llanto pero cansados aquellos por el peso venían tan despacio que con nuevos compañeros nos encontrábamos a cada paso en vista de ello le dije a mi guía ve si encuentras a quien de nombre o de hecho se conozca y los ojos andando mueve en torno uno entonces que oyó mi hablar toscano de detrás nos gritó parad los pasos los que corréis por entre el aire oscuro tal vez vendrás de mí lo que solicitas y el guía se volvió y me dijo espera y después anda conforme con sus pasos me detuve y vi a dos que una gran ansia mostraban en el rostro de ir conmigo mas la carga pesaba y obstruía el sendero cuando estuvieron cerca me remiraron con torvos ojos sin decir palabra después se volvieron y se dijeron entre ambos ese parece vivo en la garganta y si están muertos por qué privilegio van descubiertos de la gran estola me confesaron oh toscano que al colegio de los tristes hipócritas viniste dinos quien eres sin tener reparo he nacido y crecido y yo les contesté en la gran villa sobre el arno bello y con el cuerpo estoy que siempre tuve quien sois vosotros que tanto os destila el dolor que así veo por el rostro y cual es vuestra pena que reluce estas doradas capas uno dijo son de plomo tan gruesas que los pesos hacen así chirriar a sus balanzas frailes gozosos fuimos boloñeses yo catalano y este lo deringo llamados y elegidos en tu tierra como suele nombrarse a un imparcial por conservar la paz y fuimos tales que en torno del gardingo todavía puede verse yo comencé oh hermanos vuestros males no dije más porque vi por el suelo a uno crucificado con tres palos al verme por entero se agitaba soplándose en la barba con suspiros y el fraile catalano que lo advirtió me dijo el condenado que tú miras dijo a los fariseos que era justo a justiciar a un hombre por el pueblo desnudo está y clavado en el camino como ves y que sienta es necesario el peso del que pasa por encima y en tal modo se encuentra aquí su suegro en este foso y los de aquel consejo que a los judíos fue mala semilla vi que virgilio entonces se asombraba por quien se hallaba allí crucificado en el eterno exilio tan vilmente después se dirigió al fraile con estos términos no os desagrade si podéis decirnos si existe alguna abertura a la derecha por la cual los dos salir podamos sin obligar a los ángeles negros a que nos saquen de este triste abismo repuso entonces antes que lo esperes hay un peñasco que de la gran roca sale y que cruza los terribles valles salvo aquí que está roto y no lo salva subir podréis arriba por la ruina que yace al lado y el fondo recubre el guía inclinó un poco la cabeza dijo después contaba mal el caso quien a los pecadores es allí en Sarta y el fraile ya en Bolonia oí contar muchos vicios del diablo y entre otros que es mentiroso y padre del embuste apresuradamente el guía se marchó con el rostro descompuesto por la ira y yo me separé de los cargados detrás siguiendo a mi maestro canto 24 en ese tiempo en el que el año todavía es joven y el sol sus crines bajo acuario templa y las noches se igualan con los días cuando la escarcha en tierra se asemeja a aquella imagen de su blanca hermana pero poco dura el temple de su pluma el campesino falto de forraje se levanta y contempla la campiña toda blanca y el muslo se golpea vuelve a casa y aquí y allá se lamenta tal mezquino que no sabe qué hacerse sale de nuevo y cobra la esperanza viendo que al monte ya le cambió el rostro en pocas horas toma su callado y saca a apacentar fuera las ovejas de igual manera me sobresaltó el maestro cuando vi que su frente se nublaba pero pronto al mal siguió el remedio pues al llegar al derruido puente el guía se volvió a mí con el rostro dulce que vi al principio al pie del monte abrió los brazos tras de haber tomado una resolución mirando antes la ruina bien y me cogió en vilo y como el que trabaja y que calcula que parece que todo lo prevea igual encaramándome a la cima de un peñasco otra roca examinaba diciendo agárrate después de aquella pero antes prueba si puedes sostenerte no era un camino para alguien con capa pues apenas el leve yo sujeto podíamos subir de piedra en piedra y si no fuese que en aquel recinto más breve era el camino que en los otros no sé de él pero yo vencido fuera más como hacia la fosa maldita del pozo más profundo toda pende la situación de cada valle hace que se eleve un costado y otro baje y así llegamos a la punta extrema donde la última piedra se destaca tan falto el pulmón estaba de mi aliento en la subida que sin fuerzas busqué un asiento en cuanto que llegamos ahora es preciso que te sacudas la pereza dijo el maestro pues que andando en plumas no se consigue fama ni entre colchas el que la vida sin ella malgasta tal vestigio en la tierra de sí deja cual humo en aire o en agua la espuma así que arriba vence la pereza con ánimo que vence cualquier lucha si con el peso del cuerpo no lo impide hay que subir una escala mucho más larga haber huido de estos no es bastante si me entiendes procura que te sirva mi consejo alcé entonces mostrándome provisto de un ánimo mayor del que tenía vamos dije estoy fuerte y animoso por la escollera empezamos a andar que era escarpada y rocosa y estrecha y mucho más pendiente que la anterior hablando andaba para hacerme el fuerte cuando una voz salió del otro foso que incomprensibles voces profería no lo entendí por más que estuviese sobre la parte más alta del arco que cruzaba mas el que hablaba parecía airado miraba al fondo mas mis ojos vivos por lo tenebroso hasta el fondo no llegaban por lo que yo maestro alcanza el otro recinto y descendamos por el muro pues como escucho alguno que no entiendo miro así al abismo y nada reconozco otra respuesta dijo no he de darte más que hacerlo pues que demanda justa se ha de cumplir con obras y callando desde lo alto del puente descendimos donde se cruza con la octava orilla después me fue el terrible foso manifiesta y vi dentro de una espantosa maleza de serpientes de especias tan distintas que la sangre aún me hiela el recordarlo pero no se ufane libia con su arena que si que lidras yáculos y faras produce y cencros con anfisivenas ni tantas pestilencias ni tan malas mostró jamás con la etiopía entera ni en las tierras que están sobre el mar rojo entre el montón tristísimo corrían gentes desnudas y aterrorizadas sin esperanza de refugio de ilusión esposados con sierpes a la espalda les hinchaban la cola y la cabeza en los riñones encima montadas de pronto a uno que se hallaba cerca se lanzó una serpiente y le mordió donde el cuello se anuda con los hombros ni la O tan pronto ni la I se escribe cual se encendió y ardió y todo en ceniza se convirtió desmoronándose todo entero y después estando así deshecho en tierra se amontonó el polvo por sí solo y en aquel abismo tornó de pronto su primera forma así los grandes sabios aseguran que muere el fénix y después renace cuando a los cinco siglos ya se acerca no pasen vida cebada ni hierba solo de incienso lágrimas y a momo y nardo y mirra son su último nido y como aquel que cae sin saber cómo porque fuerza diabólica lo derriba o por otro accidente que paraliza en el ánimo y levantado mira alrededor muy conturbado por la gran angustia que le ha ocurrido y suspira al mirar igual el pecador al levantarse oh divina potencia cuán severa qué tales golpes das en tu venganza el guía preguntó después quién era y él respondió yo vi de la toscana no a mucho tiempo en este fiero abismo vida bestial llevé no humana como al mulo que fui soy van y fuchi bestia y pistoya me fue buena cuadra y yo a mi guía dile que no huya y pregunta qué culpa aquí le arroja qué hombre le vi de maldad y de sangre y el pecador que oyó no se escondía más volvió contra mí el ánimo y rostro y de triste vergüenza enrojeció y dijo más me duele que me halles en la miseria en la que me estás viendo que cuando fui arrancado en la otra vida yo no puedo contener lo que preguntas aquí estoy porque fui en la sacristía ladrón de los hermosos ornamentos y acusaron a otro hombre falsamente más porque no disfrutes al mirarme si del lugar oscuro tal vez sales abre el oído y este anuncio escucha pistoya de los negros decae después en florencia renovarán gente y modos de balde magra a marte manda un rayo rodeado de turbios nubarrones y en agria tempestad impetuosa sobre el campo viceno habrá un combate y de repente rasgará la niebla de modo que herirá todos los blancos eso te digo para causarte sufrimiento canto 25 el ladrón al final de sus palabras alzó las manos con un par de higas gritando toma Dios te las dedico desde entonces me agradan las serpientes pues una le envolvió entonces el cuello cual se dijese no quiero que sigas y otra a los brazos y le sujetó ciñéndose a sí misma por delante que lo inmovilizó por completo ah pistoya pistoya por qué niegas reducirte a cenizas así que más no dures pues superas en mal a tus mayores en todas las regiones del infierno no había Dios tan soberbio algún espíritu ni el que cayó de la muralla en Tebas aquel huyó sin decir más palabra y vi venir a un centauro rabioso llamando ¿dónde? ¿dónde está el soberbio? no creo que haya marisma que tenga tantas serpientes cuantas bichas tenía por la grupa hasta donde comienzan nuestras formas encima de los hombros tras la nuca con las alas abiertas un dragón tenía y este quemaba cuanto toca mi maestro me dijo aquel escaco que bajo el muro del monte aventino hizo un lago de sangre muchas veces no va con sus hermanos por la senda por el hurto que fraudulento hizo del rebaño que fue de su vecino hasta acabar sus obras tan inicuas bajo la maza de Hércules que tal vez ciento le dio mas no sintió el deceno mientras que así me hablaba se marchó y a nuestros pies llegaron tres espíritus sin que ni yo ni mi guía nos diéramos cuenta hasta que nos gritaron ¿quiénes sois? por lo cual dimos fin a nuestra charla y entonces nos volvimos hacia ellos yo no les conocí pero ocurrió como suele ocurrir en ocasiones que tuvo el uno que llamar al otro diciendo ¡Fianfa! ¿dónde te has metido? y yo para que el guía se fijase del mentón puse el dedo a la nariz si ahora fueras lector rehace a creerte lo que diré no será nada extraño pues yo lo vi y apenas me lo creo a ellos tenía alzada la mirada y una serpiente con seis pies a uno se le lanza y entera se le enrosca los pies de en medio le agarraron el vientre los de delante sus brazos y después le mordió las dos mejillas los delanteros se lanzaron a los muslos y le metió la cola entre los dos y la trabó detrás de los riñones nunca se agarró tan fuerte hiedra alguna un árbol como la horrible fiera por otros miembros enroscó los suyos se juntaron después tal si ser ardiente fueran y mezclaron así sus colores no parecían ya los que antes eran como se extiende a causa del ardor por el papel ese color oscuro que todavía no es negro pero que mata al blanco los otros dos miraban cada cual gritando acnel ay cómo estás cambiando mira que ya no sois ni dos ni uno las dos cabezas eran ya una sola y mezcladas se vieron dos figuras en una cara donde se confundían cuatro miembros se hicieron dos brazos los muslos con las piernas vientre y tronco en miembros nunca vistos se tornaron ya no existían las antiguas formas dos sin ninguna la perversa imagen parecía y se alejó con paso lento como el lagarto bajo el gran flagelo de la canícula al cambiar de seto parece un rayo si cruza el camino tal parecía yendo a las barrigas de los restantes una sierpe furiosa tal grano de pimienta negra y lívida y en aquel sitio que primero toma nuestro alimento a uno le golpea después al suelo cayó a sus pies tendida el herido miró pero nada dijo antes con los pies quietos bostezaba como si fiebre o sueño le asaltase él a la sierpe y ella a él miraba él por la llaga la otra por la boca humeaban el humo espeso se confundía calle lucano ahora donde habla del mísero sabello y de nasidio y espere a oír aquello que describo calle ovidio ovidio de cadmo y de aretusa que se aquel en serpiente en fuente a esta convirtió poetizando no le envidio que frente a frente dos naturalezas no transmutó de modo que ambas formas a cambiar sus materias estuvieran prontas se respondieron juntos de tal modo que en dos partió su cola la serpiente y el herido juntaba las dos ormas las piernas con los muslos a sí mismos tal se unieron que a poco la juntura desapareció tomó la cola hendida la figura que perdía aquel otro y su pellejo se hacía blando y el de aquella se endurecía vi los brazos entrar por las axilas y los pies de la fiera que eran cortos tanto a largar como a cortarse aquellos después los pies de atrás torcidos juntos el miembro hicieron que se oculta el hombre y el mísero del suyo se partió en dos patas mientras el humo al uno y otro empaña de color nuevo y pelo hace crecer por una parte y por la otra de pila cayó el uno y el otro se levantó sin desviarse la mirada procaz bajo la cual cambiaban sus semblantes el que estaba en pie lo trajo hacia las sienes y de mucha materia que allí había salió la oreja del carrillo liso lo que no fue detrás y se retuvo de aquel sobrante a la nariz dio forma y engrosó los dos labios cual convenía el que yacía el rostro adelantaba y escondió en la cabeza las orejas como del caracol hacen los cuernos y la lengua que estaba unida y presta para hablar antes se partió y la otra partida se cerró y cesó ya el humo el alma que era en fiera convertida se echó a correr silbando por el valle y la otra en pos de ella hablaba y le escupía después le volvió las espaldas nuevas y dijo al otro quiero que antebuoso como hice yo reptando su camino así yo vi la séptima fosa mutar y transmutar y aquí me excuse la novedad si oscura fue la pluma y aconteció que aunque mi vista fuese algo borrosa y encogido el ánimo no pudieron huir tan a escondidas que no les viese bien Puccio Echancato de los tres compañeros era el único que no cambió de aquellos que vinieron era el otro a quien tú Davile Lloras Canto 26 Alégrate Florencia ya que eres tan grande que por mar y por tierra bate alas tu fama y en el infierno se expande tu nombre Cinco nobles hallé entre los ladrones de tus vecinos de donde me vino vergüenza y para ti no mucha honra Pero si el soñar al alba es verdadero conocerás de aquí a no mucho tiempo lo que Prato no ya otras te aborrece No fueras prematuro si ya fuese Ojalá fuera ya lo que debe ser que más que más me pesará cuanto envejezco Nos marchamos de allí y por los peldaños que en la bajada nos sirvieron antes subió mi guía y tiró de mí y siguiendo la ruta solitaria por los picos y rocas del escollo sin las manos el pie no se valía Entonces me afligí y me duele ahora cuando el recuerdo a lo que vi dirijo y el ingenio refreno más que nunca porque sin guía de virtud no corra tal que si buena estrella o mejor cosa me ha dado el bien yo mismo no lo enturbíe Así como el campesino que reposa en la colina cuando aquel que alumbra el mundo oculto menos tiene el rostro cuando las moscas siguen los mosquitos luciérnagas contempla allá en el valle en el lugar tal vez que ara y vendimia toda resplandecía en llamaradas la fosa octava tal como advirtiera desde el sitio en que el fondo se veía y como aquel que se vengó con osos vio de Elías el carro al remontarse y erguidos los caballos a los cielos que con los ojos seguir no podía ni alguna cosa distinguió salvo la llama como una nubecilla que subiese tal se mueven aquellas por la boca del foso mas ninguna enseña lo que ocultaba y encierra un pecador cada centella yo estaba tan absorto sobre el puente que si una roca no hubiese agarrado sin empujarme me hubiera caído y viéndome mi guía tan absorto me dijo dentro del fuego están las almas todas se ocultan en donde se queman maestro le repuse al escucharte estoy más cierto pero ya he notado que así fuese y decirte lo quería quien viene en aquel fuego dividido que parece surgido de la pira donde eteocles fue puesto con su hermano me respondió allí dentro se tortura a ulises y a diomedes y así juntos en la venganza van como en la ira y dentro de su llama se lamenta del caballo el ardid que abrió la puerta que fue gentil semilla a los romanos se llora la traición por la que muerta todavía de idamia se duele por el abandono de aquiles y por el paladión se halla el castigo si pueden dentro de aquellas antorchas hablar le dije te ruego maestro y te suplico y valga mil mi súplica que no me impidas que aguardar yo pueda que la llama cornuda aquí llegue mira como a ellos lleva mi deseo y él me contestó es digno lo que pides de mucha loa y yo te lo concedo pero procura reprimir tu lengua déjame hablar a mí pues que comprendo lo que quieres ya que serán esquivos por ser griegos tal vez a tus palabras cuando la llama hubo llegado a donde lugar y tiempo pareció oportuno a mi guía yo le escuché hablar en estos términos oh vosotros que sois dos en un fuego si os merecí mientras que estaba vivo si os merecí bien fuera poco o mucho cuando altos versos escribí en el mundo no os mováis sino que alguno me diga dónde por él perdido halló la muerte el mayor cuerno de la antigua llama empezó a retorcerse murmurando tal como aquella que el viento fatiga después la punta aquí y acá moviendo cual si fuese una lengua la que hablara fuera sacó la voz y dijo cuando me separé de Circe que me mantuvo preso más de un año allí junto a Gaeta antes de que así Eneas la llamase ni la filial dulzura ni el cariño del viejo padre ni el amor debido que debiera alegrar a Penélope vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo y el vicio y la virtud de los humanos mas me arrojé al profundo mar abierto con una embarcación tan solo y la pequeña tripulación que nunca me abandonaba un litoral y el otro vi hasta Hispania y Mauritania y la isla de los Sardos y las otras que aquel mar baña en torno viejos y cansados ya nos encontrábamos al arribar a aquella boca estrecha donde Hércules plantara sus columnas para que el hombre más allá no fuera a mano diestra ya dejé Sevilla y la otra mano se quedaba ceuta oh hermanos dije que tras de cien mil peligros a Occidente habéis llegado ahora que ya es tan breve la vigilia de los pocos sentidos que aún nos quedan negaros no queráis a la experiencia siguiendo al sol del mundo inhabitado considerar cuál es vuestra progenie hechos no estáis a vivir como brutos más para conseguir virtud y ciencia a mis hombres les infundí tanta ansia del camino con esta breve arenga que no hubiera podido detenerlos y vuelta nuestra proa a la mañana a las hicimos de los remos para seguir tan desatinado viaje inclinándose siempre hacia la izquierda del otro polo todas las estrellas vio ya la noche y el nuestro tan bajo que del sueño marino nos surgía cinco veces ardiendo y apagada era la luz que nos presta la luna desde que al alto paso penetramos cuando vimos una montaña oscura por la distancia y pareció tan alta cual nunca hubiera visto monte alguno nos alegramos pero se volvió llanto pues de la nueva tierra se originó un torbellino y golpeó la proa de la embarcación la hizo girar tres veces en las aguas a la cuarta la popa alzó a lo alto bajó la proa como aquel lo quiso hasta que el mar cerró sobre nosotros canto canto 27 ya estaba la llama inmóvil y derecha para no decir más y se alejaba con la licencia del dulce poeta cuando otra que detrás de ella venía hizo volver los ojos a su cima porque salía de ella un son confuso como mugía el toro siciliano que primero mugió y eso fue justo con el llanto de aquel que con su lima lo templó con la voz del afligido que aunque estuviese forjado de bronce de dolor parecía traspasado así por no existir hueco ni vía para salir del fuego en su lenguaje las palabras amargas se tornaban pero después al encontrar ya su camino por el extremo con el movimiento que la lengua le diera con su paso escuchamos oh tú a quien yo dirijo la voz y que has hablado cual lombardo diciendo vete ya mas no te detengo aunque he llegado a casa un poco tarde no te pese al permanecer hablando conmigo mira que no me pesa a mí que ardo si tú también en este mundo ciego has oído de aquella dulce tierra latina en que yo fui culpable dime si tiene la romaña paz o guerra pues yo nací en los montes entre urbino y el yugo del que el tíber se desata inclinado y atento todavía me encontraba cuando al lado me tocó mi guía diciéndome habla tú que este es latino yo que tenía la respuesta pronta comencé a hablarle sin demora alguna oh alma que te escondes allá abajo tu romaña no está no estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos mas palpable ninguna dejé ahora rávena rávena está como está hace muchos años el águila de polenta anida allí al que acervia recubre con sus alas la tierra que sufrió la larga prueba hizo de los francos un montón sangriento bajo las garras verdes permanece el mastín viejo y joven de berruquio que mala guardia dieron a montaña clavan donde solían sus colmillos las villas del santerno y del lamone manda el leoncito que campea en blanco que de verano e invierno el bando muda y aquella cuyo flanco el sabio baña como entre llano y monte se sitúa vive entre el estado libre y la tiranía ahora quien eres pido que me cuentes no seas más duro que lo fueron otros tu nombre así en el mundo tenga fama después que el fuego crepitó un instante a su modo movió la aguda punta de aquí de allí y después lanzó este soplo si creyera que diese mi respuesta a persona que al mundo regresara dejaría esta llama de agitarse pero como jamás desde este abismo nadie vivo volvió si bien escucho sin temer a la infamia te respondió guerrero fui y después fui cordelero creyendo así ceñido hacer enmienda y hubiera mi deseo realizado si a las primeras culpas el gran preste que mal haya tornado no me hubiese y el cómo y el por qué quiero que escuches mientras que forma fui de carne y huesos que mi madre me dio fueron mis obras no leoninas sino de zorra las acechanzas las ocultas sendas todas las supe y tal lleve su arte que iba su fama hasta el confín del mundo cuando me vi cercano a aquella parte de mi vida en la que cualquiera debe arriar las velas y lanzar amarras lo que antes me agradaba me pesó entonces y arrepentido me volví y confesé ¡ah, miserable! y me hubiera salvado retirándome al claustro el príncipe de nuevos fariseos haciendo guerra cerca de Letrán y no con sarracenos ni judíos que sus enemigos todo eran cristianos y en la toma de acre nadie estuvo ni comerciando en tierras del sultán ni el sumo oficio ni las sacras órdenes en sí guardó ni en mí el cordón aquel que suele hacer delgado a quien lo ciñe pero como silvestre fue llamado por Constantino allí en Sirati para curarle de lepra así que como doctor me llamó este para curarle su fiebre de soberbia me pidió mi consejo y yo callaba pues sus palabras delirantes parecían después volvió a decir tu alma no tema de antemano te absuelvo enséñame la forma de abatir los muros de prenestre el cielo puedo abrir y cerrar puedo porque son dos las llaves como sabes que mi predecesor no tuvo aprecio los graves argumentos me impresionaron y pues callar peor me parecía le dije padre ya que tú me lavas de aquel pecado en el que caigo ahora larga promesa de cumplir escaso hará que triunfes en el alto solio después cuando morí vino francisco más uno de los negros querubines le dijo no lo lleves no me enfades ha de venirse con mis condenados puesto que dio un consejo fraudulento y le agarro del pelo desde entonces que a quien no se arrepiente no se absuelve ni se puede querer y arrepentirse pues la contradicción no lo consiente oh desdichado como me aterraba al agarrarme diciéndome nunca pensaste que lógico yo fuese a mí nos me llevó y ocho veces al duro lomo se ciñó la cola y después de morderse enfurecido dijo este es reo de rabiosa llama por lo cual donde ves estoy perdido y así vestido andándome lamento cuando hubo terminado su relato se retiró la llama dolorida torciendo y agitando su aguda punta a otro lado pasamos yo y mi guía por cima del escollo al otro arco que cubre el foso donde se castiga a los que fomentaron la discordia canto 28 hasta si en prosa lo hiciese ¿quién podría de tanta sangre y plagas como vi hablar aunque contase muchas veces? en verdad toda lengua se quedaría corta porque nuestro lenguaje y nuestra mente no tienen juicio para abarcar tanto aunque reuniesen a todo aquel gentío que allí sobre la tierra infortunada de Apulia fue de su sangre doliente por los troyanos y la larga guerra que tan grande despojo hizo de anillos cual Livio escribe y nunca se equivoca y quien sufrió los daños de los golpes por oponerse a Roberto Guiscardo y la otra cuyos huesos aún se encuentran en Caperano donde fue traído todo el pullés y la de Tegliacotzo que venció desarmado el viejo alardo y cual cortado y cual roto su miembro mostrase vanamente imitaría del noveno foso el modo inmundo una cuba que haya perdido las duelas del fondo como yo vi no se vacía de la barbilla abierto al bajo vientre por las piernas las tripas le colgaban veía la asadura el triste saco que se convierte en excremento todo lo que engulle mientras que en verlo todo me ocupaba me miró y con la mano se abrió el pecho diciendo mira cómo me desgarro mira qué tan maltrecho está Mahoma delante de mí Alí llorando marcha rota la cara del cuello hasta lo alto de la cabeza todos los otros que tú ves aquí sembradores de escándalo y de cisma vivos fueron y así son desgarrados hay detrás un demonio que nos abre tan crudamente al tajo de la espada cada cual de esta fila sometiendo cuando la vuelta damos al camino porque nuestras heridas se nos cierran antes que otros delante de él se pongan pero ¿quién eres que usmeas en la roca tal vez por retrasar ir a la pena con que son castigadas tus acciones? Ni le alcanza aún la muerte ni el castigo contestó mi maestro le atormenta mas por darle conocimiento pleno yo que estoy muerto debo conducirlo por el infierno abajo círculo a círculo y esto es tan cierto como que te hablo más de cien hubo que cuando lo oyeron en el foso a mirarme se pararon llenos de asombro olvidando el martirio pues bien di a fraidolcín que se abastezca tú que tal vez verás el sol en breve si es que no quiere aquí seguirme pronto tanto que rodeado por la nieve no deje la victoria al de Novara que no sería fácil de otro modo después de alzar un pie para girarse estas palabras me dijo Mahoma después al marcharme lo fijó en la tierra otro con la garganta hendida partida la nariz hasta las cejas que una oreja tenía solamente con los otros quedó maravillado y antes que los demás abrió el gaznate que era por fuera rojo por completo y dijo oh tú a quien culpa no condena y a quien yo he visto en la tierra latina si mucha semejanza no me engaña acuérdate de pierde medicina si es que vuelves a ver la apacible llanura que de berceli a marcabó de clina y haz saber a los dos grandes de fano a maes seguido y a maes angiolelo que si no es vana aquí la profecía arrojados serán de su bajel y agarrotados cerca de catolica por traición de tirano fementido entre la isla de chipre y de mallorca no vio nunca neptuno tal engaño no de piratas no de gente griega aquel traidor que ve con solo uno y manda en el país que uno a mi lado quisiera no haber visto nunca ha de hacerles venir a una entrevista después hará tal que tal viento de focara no necesitarán preces ni votos y yo le dije muéstrame y declara si quieres que yo lleve tus noticias quien es el de visita tan amarga puso entonces la mano en la mandíbula de un compañero y le abrió la boca gritando es este pero ya no habla este exiliado sembraba la duda diciendo a César que el que está ya listo siempre con daño al esperar soporta oh cuán aterrado estaba con la lengua cortada en la garganta curión que en el hablar fue tan atrevido y uno con las manos cortadas que alzaba al aire oscuro los muñones tal que la sangre le ensuciaba el rostro gritó te acordarás también del mosca que dijo lo hecho bien hecho está que sembró la discordia entre los toscanos y yo le dije y muerte de tu raza y él dolor a dolor acumulado se fue como persona triste y enloquecida mas yo quedé para mirar la fila de los condenados y vi una cosa que me diera espanto sin más pruebas contarla solamente si no me asegurase la conciencia esa amiga que al ser humano fortifica en la condición de sentirse pura yo vi de cierto y parece que aún vea un busto sin cabeza andar lo mismo que iban los otros del rebaño triste la cabeza cortada agarraba del pelo cual un farol llevándola en la mano y nos miraba y ¡ay de mí! decía de sí se hacía a sí mismo farol y había dos en uno y uno en dos como es posible lo sabe aquel que nos gobierna cuando llegado hubo al pie del puente alzó el brazo con toda la cabeza para decir de cerca sus palabras que fueron mira mi pena tan espantosa tú que inspirando vas viendo a los muertos mira si alguna tan terrible es esta y para que de mi noticia lleves sabrás que soy Bertrand de Born aquel que diera al joven rey malos consejos yo hice al padre y al hijo enemistarse Aquitofel no hizo más que Absalón y David con perversas incitaciones y como gente unida así he partido partido llevo mi cerebro ¡ay triste! de su principio que está en este tronco y en mí se cumple la ley de Talión Canto 29 La contemplación de tanta gente y las diversas plagas tanto habían embriagado mis ojos que deseaban quedarse llorando pero Virgilio me dijo ¿en qué te fijas? ¿por qué tu vista se detiene ahora tras de las tristes sombras mutiladas? Tú no lo hiciste así en los otros fosos piensa si enumerarlas crees posible que el valle abarca veintidós millas y bajo nuestros pies ya está la luna del tiempo concedido queda poco y todavía nos queda por ver lo que no has visto si tú hubieras sabido le repuse la razón por la cual miraba acaso me hubieses permitido quedarme un poco más allá ya se marchaba y yo detrás de él mi guía respondiendo a su pregunta y añadiendole dentro de la cueva donde los ojos tan atento puse creo que un alma de mi sangre llora la culpa que tan caro allí se paga dijo el maestro entonces no se te detenga el pensamiento de aquí en adelante piensa otra cosa y él allá se quede que yo le he visto al pie del puentecillo señalarte con dedo amenazante y llamarlo escuché Gary del velo tan absorto tú estabas entonces con el que tuvo altaforte a su mando que se fue porque tú no le atendías oh guía mío la violenta muerte que todavía no le ha vengado nadie yo repuse ninguno que comparta su vergüenza hazle desdeñoso y sin hablarme se ha marchado del modo que imagino con él por esto he sido más piadoso conversamos así hasta el primer sitio que desde los acantilados el otro valle muestra si hubiese allí más luz todo hasta el fondo cuando estuvimos ya en el postrer claustro de la fosa maldita y que sus profesos a nuestra vista podían aparecer diversos lamentos me saetearon que herían con las puntas la piedad y me tapé por ello los oídos como el dolor si con los hospitales de Valdiquiana entre junio y septiembre los males de Maremma y de Cerdeña en una fosa juntos estuvieran tal era aquí y tal hedor desprendía como suele venir de miembros gangrenados descendimos por la última ribera del largo escollo a la izquierda y entonces pude ver más claramente allí hacia el fondo donde la administración del alto señor la infalible justicia castiga al falseador que aquí condena yo no creo que ver mayor tristeza en Eguina pudiera el pueblo enfermo cuando se llenó el aire de ponzoña pues hasta el gusanillo perecieron los animales y la antigua gente según que los poetas afirman se engendró de la estirpe de la hormiga como era viendo por el valle oscuro languidecer las almas a montones cual sobre el viente y cual sobre la espalda yacía uno del otro y como gatas por el triste camino andaban muy lentamente sin hablar marchábamos mirando y escuchando a los enfermos que sus cuerpos no podían levantar vi sentados a dos que se apoyaban como al cocer se apoyan teja y teja de la cabeza al pie llenos de costras y nunca vi moviendo la rascadera muchacho aguardando por su amo ni aquel que con desgana está aún en vela como estos se mordían con las uñas a ellos mismos a causa de la hazaña del gran picor que no tiene remedio y arrancaban la sarna con las uñas como escamas de meros el cuchillo o de otro pez que las tenga mayores oh tú que con las uñas te despellejas se dirigió mi guía a uno de aquellos y que a veces tenazas de ellos haces dime si algún latino hay entre estos que están aquí así te duren las uñas eternamente para esta tarea latinos somos quienes tan gastados aquí nos ves llorando uno repuso y quién tú que preguntas por nosotros y el guía dijo soy uno que baja con este vivo aquí de peñasco en peñasco y enseñarle el infierno yo pretendo entonces se rompió el común apoyo y temblando los dos a mí vinieron con otros que por casualidad lo oyeron el buen maestro a mí se volvió entonces diciendo diles todo lo que quieras y yo empecé pues que él así quería así vuestra memoria no se desvanezca de las humanas mentes en el mundo más que perviva por muchos años decidme quiénes sois y de qué gente vuestra asquerosa y fastidiosa pena al confesar lo espanto nos produzca yo fui derecho y alberto el de siena repuso uno me puso en la hoguera pero no me condena a aquella muerte verdad es que le dije chanceándome yo sabré alzarme en vuelo por el aire y aquel que era curioso e insensato quiso que le enseñase el arte y solo porque no le hice dédalo me hizo arder así como lo hizo su hijo pero en la última fosa de las diez por la alquimia que yo en el mundo usaba me echó minos que nunca se equivoca y yo le dije al maestro nunca ha habido gente tan vana como la de siena cierto ni la francesa llega a tanto como el otro leproso me escuchara repuso a mis palabras salvo estrica que supo hacer tan moderados gastos y a nicoló que el uso dispendioso de la especie del clavo descubrió antes que ninguno en el huerto en que tal simiente crece y quita la pandilla en que ha gastado cazia de astián la viña y el gran bosque y el abagliato demostró lo que valía su juicio pero porque sepas quién es quién te sigue contra el sienes en mí la vista fija que mi semblante habrá de responderte verás que soy la sombra de capoquio que falseé metales con la alquimia y debes recordar si bien te miro que por naturaleza fui un buen imitador cuando juno por causa de sémele estaba irritada con la estirpe tebana como lo demostró más de una vez Atamás se volvió tan loco que viendo a su mujer con los dos hijos que en cada mano a uno conducía gritó tendamos redes y atrapemos a la leona al pasar y a los leoncitos y después con sus manos despiadadas agarró al que le arco se llamaba le volteó y lo estrelló contra una piedra y ella se ahogó cargada con el otro y cuando la fortuna echó por tierra la soberbia de Troya tan altiva tal que el rey junto al reino fue abatido ecuba triste mísera y cautiva después de ver a Polixena muerta y a Polidoro allí junto a la orilla del mar sintió tanta pena que desgarrada ladró como un perro tanto el dolor su mente trastornaba pero ni las detebas furias ni las troyanas demostraron nunca en nadie tanta crueldad vi ni en las bestias hiriendo a los hombres cuanto en dos almas pálidas desnudas que mordiendo se corrían del modo que el cerdo cuando deja la pocilga una acogió a Capocchio y en el nudo del cuello le mordió y al empujarle le hizo arañar el suelo con el vientre y el aretino que quedó temblando me dijo el loco aquel es Janis Kiki que rabioso a los otros así ataca oh le dije así el otro no te hinque los dientes en la espalda no te importe el decirme quién es antes que escape y él me repuso el alma antigua es esa de la perversa mirra que del padre lejos del recto amor se hizo amante el pecar con aquel consiguió esta suplantando de esta forma a otra igual que osó aquel otro que se marcha por ganarse una hermosa yegua falsificar en sí a buoso Donati testando y dando norma al testamento y cuando ya se fueron los rabiosos sobre los cuales puse yo la vista la volví por mirar a otros condenados vi a uno que un laud parecería si lo hubieran cortado por las ingles del sitio donde el hombre se bifurca la terrible hidropesía que deforma los miembros con humores retenidos desproporciona la cara con el vientre le obliga a que los labios tenga abiertos tal como a causa de la sed del tísico liega hacia la barbilla uno de los labios y el otro lleva arriba a vosotros que andáis sin pena alguna y yo no sé por qué en este mundo afligido él nos dijo mirad y estad atentos a la miseria de maese adamo mientras viví yo tuve cuanto quise y una gota de agua ay infeliz de mí ansío los arroyuelos que en las verdes lomas de casentino bajan hasta el arno y hacen sus cauces fríos y apacibles siempre tengo delante y no es en vano porque su imagen todavía más me reseca que el mal con que mi rostro se descarna la severa justicia que me fustiga se sirve del lugar en que pequé para que ponga en fuga más suspiros está Romena allí donde hice falsa la aleación con la efigie del bautista por lo que el cuerpo quemado dejé pero si viese aquí el ánima triste de Guido o de Alejandro o de su hermano Fuente Branda por verlos no cambiase una ya dentro está si las coléricas sombras que van en torno no se engañan más de qué sirve a mis miembros encadenados si acaso fuese al menos tal ligero que anduviese en un siglo una pulgada en el camino ya me habría puesto buscándole entre aquella gente infame aunque un semillas abarque esta fosa y no menos de media de diámetro por aquellos me encuentro entre estos condenados pues me indujeron a acuñar florines con tres quilates de oro solamente y yo dije ¿quién son los dos desgraciados que humean cual las manos en invierno apretados yaciendo a tu derecha aquí los encontré y no se han movido me repuso al llegar yo en este abismo ni eternamente creo que se muevan una es la falsa mujer que acusó a José otro el falso Sinón griego de Troya por una fiebre aguda tanto apestan y uno de aquellos molesto tal vez por ser nombrado con desprecio le dio en la dura panza con el puño esta sonó cual si fuese un tambor y maese Adamo le pegó en la cara con su brazo que no era menos duro diciéndole aunque no pueda moverme porque pesados son mis miembros suelto para tal tarea tengo mi brazo y aquel le respondió al encaminarte al fuego tan veloz no lo tuviste pero sí y más cuando falsificabas monedas y el hidrópico repuso eso es bien cierto mas tan veraz testimonio no diste al requerirte la verdad en Troya si yo hablé en falso el cuño falseaste dijo Sinón y aquí estoy por un hierro y tú por más que algún otro demonio acuérdate perjuro del caballo repuso aquel de la barriga hinchada y que el mundo lo sepa y lo castigue y te castigue a ti la sed que agrieta dijo el griego la lengua el agua pútrida que al vientre le hace valla ante tus ojos y el monedero dilo así se abra la boca por tu mal como acostumbra que si sed tengo y me hincha el humor te duele la cabeza y tienes fiebre y al lamer el espejo de Narciso te invitarían muy pocas palabras yo me estaba muy quieto para oírles cuando el maestro dijo vamos mira no comprendo que te hace tanta gracia al oír que me hablaba con enfado hacia él me volví con tal vergüenza que todavía guardo en mi memoria como sucede a quien sueña su desgracia que soñando todavía desea que sea un sueño tal como es como si no lo fuese así yo estaba sin poder hablar deseando excusarme y me excusaba sin embargo y no pensaba hacerlo falta mayor menor vergüenza lava dijo el maestro que ha sido la tuya así es que ya descarga toda tu aflicción y piensa que estaré siempre a tu lado si es que otra vez te lleva la fortuna donde haya gente en parecidas discusiones pues el desear oír eso es una bajeza la misma lengua me mordió primero haciéndome teñir de rubor las dos mejillas y después me aplicó el remedio así escuché que solía la lanza de Aquiles y su padre ser causante primero de dolor después de alivio volvimos la espalda a aquel mísero valle por la ribera que en torno le rodea y sin ninguna charla lo cruzamos no era allí ni de día ni de noche y poco penetraba con la vista pero escuché sonar un alto cuerno tanto que abría los truenos apagado y que hacia él su camino siguiendo me dirigió la vista solo a un punto tras la penosa derrota cuando Carlomagno perdió la santa gesta Orlando no tocó con tanta furia a poco de volver allí la cabeza muchas torres muy altas creí ver y yo maestro di qué muro es este y él a mí como cruzas las tinieblas demasiado a lo lejos te ocurre que en el imaginar estás equivocado bien lo verás si llegas allí cuánto el seso de lejos se confunde así que marcha un poco más rápido y con cariño me cogió la mano y dijo antes que hayamos avanzado para que menos raro te parezca sabe que no son torres sino gigantes y en el pozo al que cerca esta ribera están metidos del ombligo abajo como al irse la niebla disipando la vista reconoce poco a poco lo que esconde el vapor que arrastra el aire así horadando el aura espesa y negra más y más acercándonos al borde se iba el error y el miedo me crecía pues como sobre redonda cintura monterrellone de torres se corona así aquel margen que el pozo circunda con la mitad del cuerpo se elevaban los horribles gigantes que amenaza aún desde el cielo júpiter tonante y yo miraba ya de alguno el rostro la espalda el pecho y gran parte del vientre y los brazos cayendo a los costados cuando dejó de hacer naturaleza aquellos monstruos muy bien hizo porque tales auxiliares privó a marte y si ella de elefantes y ballenas no se arrepiente quien atento mira más justa y más discreta a detenerla pues donde el argumento de la mente al mal querer se junta y a la fuerza el hombre no podría defenderse su cabeza parecía larga y gruesa como la pina de San Pedro en Roma y en esta proporción los otros huesos y así la orilla que les ocultaba del medio abajo les mostraba tanto de arriba que alcanzar su cabellera tres frisones en vano pretendiesen pues treinta grandes palmos les veía de abajo al sitio en que se anuda el manto Rafael Mayamek Zabialmi a gritar empezó la fiera boca a quien más dulces salmos no convienen y mi guía hacia él alma insensata coge tu cuerno y desahoga con él cuanta ira o pasión así te agita mírate el cuello y encontrarás la soga que amarrado lo tiene alma turbada mira como tu enorme pecho aprieta acto seguido me dijo así mismo se acusa este es Nemrod por cuya mala idea solo un lenguaje no existe en el mundo dejémosle y no hablemos vanamente porque así es para él cualquier lenguaje cual para otros el suyo nadie entiende continuamos el viaje caminando a la izquierda ya un tiro de ballesta otro encontramos más feroz y grande para ceñirlo quien fuera el maestro decir no sé pero tenía atados delante el otro atrás el brazo diestro una cadena que le rodeaba del cuello abajo y por lo descubierto le daba vueltas hasta cinco veces este soberbio quiso demostrar contra el supremo Júpiter su potencia dijo mi guía y esto ha merecido se llama Efialto y su intentona hizo al dar miedo a los dioses los gigantes los brazos que movió ya no los moverá jamás y le dije quisiera si es posible que del desmesurado briareo puedan tener mis ojos experiencia y él me repuso a Anteo ya verás cerca de aquí que habla y está libre que nos pondrá en el fondo del infierno aquel que quieres ver está muy lejos y está amarrado y puesto de igual modo salvo que aún más feroz el rostro tiene no hubo nunca tan fuerte terremoto que moviese una torre con tal fuerza como Efialto se agitó más que nunca temí la muerte entonces y el miedo solamente bastaría aunque no hubiese visto las cadenas continuamos avanzando y llegamos a Anteo cinco alas salían de la fosa sin cabeza oh tú que en el afortunado valle que heredero a Escipión de Gloria hizo al retirarse Aníbal con los suyos mil leones cazaste por botín y que si hubiese sido a la alta lucha de tus hermanos hay quien ha pensado que vencieran los hijos de la tierra bájanos sin por ello despreciarnos donde Alcocito con el hielo se detiene a Ticio y a Tifeo no nos mandes este te puede dar lo que deseas inclínate y no tuerzas el semblante aún puede darte fama ya en el mundo pues que está vivo y larga vida espera si la gracia a destiempo no le llama así dijo el maestro y él apresuradamente tendió la mano y agarró a mi guía con la que a Hércules diera el fuerte abrazo Virgilio cuando se sintió cogido me dijo ven aquí que yo te coja después hizo tal que un haz éramos ambos cual parece al mirar la garisenda donde se inclina cuando va una nube sobre ella que se venga toda abajo tal me pareció anteo al observarle y ver que se inclinaba y fue en tal hora que hubiera preferido otro camino más levemente al fondo en que se consume Lucifer con Judas nos condujo y así inclinado no hizo más demora y se alzó como el mástil en la nave canto 32 si dispusiera de rimas ásperas y roncas como merecería el triste pozo sobre el que apoyan las restantes rocas exprimiría la sustancia de mi pensamiento más plenamente más como no tengo no sin temor a contarlo me dispongo que no es empresa de tomar a juego de todo el orbe de escribir el fondo ni de lengua que empiece a balbucir pero a mi verso ayuden las mujeres que a Anfión a cerrar tebas ayudaron y del hecho el decir no sea diverso oh sobre todas mal creada plebe que el sitio ocupas del que hablar es duro mejor sería ser cabras u ovejas cuando estuvimos ya en el negro pozo de los pies del gigante todavía más abajo y yo miraba todavía la alta muralla oí decirme mira donde pisas anda sin dar patadas a la triste cabeza de mi hermano desventurado por lo cual me volví y vi por delante y a mis plantas un lago que del hielo de vidrio y no de agua tenía el rostro a su corriente no hace tan espeso velo en austria el danubio en el invierno ni bajo el frío cielo allá en tanais como era allí porque si el pietrapana o el tambernick encima le cayese ni crack hubiese hecho por el golpe y tal como croando está la rana fuera del agua el morro cuando sueña con frecuencia espigar la campesina lívidas hasta el sitio en que aparece la vergüenza en el hielo había sombras castañeteando el diente cual cigüeñas hacia abajo sus rostros se volvían el frío con la boca y con los ojos el triste corazón testimoniaban después de haber ya visto un poco en torno miré a mis pies a dos tan estrechados que mezclados tenían sus cabellos decidme los que así apretáis los pechos les pregunté ¿quiénes sois? levantaron la cabeza después de haberme mirado chorrearon sus ojos que antes eran sólo blandos por dentro hasta los labios y ató el hielo las lágrimas entre ellos encerrándolos de nuevo leño con leño ninguna grapa nunca unió tan fuerte por lo que como dos chivos los dos se entrechocaron iracuntos y uno que sin orejas se encontraba por la friura con la cabeza agachada dijo ¿por qué nos miras de ese modo? si saber que eres quiénes son estos dos el valle en que el Vicenzo se derrama fue de Alberto su padre y de estos hijos del mismo cuerpo salieron y en Caína podrás buscar y no encontrarás sombra más digna de estar sumergida en este hielo no aquel a quien rompiera pecho y sombra por la mano de Arturo un solo golpe no a focaccia y no este que me tapa con la cabeza y no me deja ver y fue llamado Sasol Mascheroni si eres toscano bien sabrás quién fue y porque en más discursos no me metas sabe que fui caminchón de Ipazzi y espero que Carlino me haga bueno después yo vi mil rostros por el frío amoratados y terror me viene y siempre me vendrá de aquellos cielos el horror con que miraré los estanques helados y mientras que hacia el centro caminábamos en el que toda gravedad sea una y yo en la eterna lobreguez temblaba si el azar o el destino o Dios lo quiso no sé mas paseando entre cabezas golpeé con el pie el rostro de una llorando me gritó ¿por qué me pisas? si a aumentar tú no vienes la venganza de Monteaperti ¿por qué me molestas? y yo maestro mío espera un poco pues quiero que me saque este de dudas y después me darás si quieres prisa mi guía se detuvo y dije aquel que blasfemaba todavía muy acremente ¿quién eres tú que así reprendes a otros? ¿y tú quién eres que por antenor vas golpeando? respondió los rostros de tal forma que si estuviera vivo sería demasiado yo estoy vivo y quizá te convenga fue mi respuesta si es que quieres fama que yo incluya tu nombre entre los otros y él a mí lo contrario desearía márchate ya de aquí no me molestes que alagar sabes mal en esta cueva entonces le cogí por el cogote y dije deberás decir tu nombre o quedarte sin pelo aquí debajo por lo que dijo aunque me descabelles no te diré quién soy ni he de decirlo aunque mil veces golpees es mi cabeza ya enroscados tenía sus cabellos y ya más de un mechón le había arrancado mientras aullaba con los ojos bajos cuando otro le gritó que tienes boca no te basta sonar con las quijadas sino que ladras quién te da tormento ahora le dije yo no quiero oírte oh malvado traidor que en tu deshonra he de llevar de ti veraces nuevas vete repuso y di lo que te plazca pero no calles si de aquí salieras de quien tuvo la lengua tan ligera él llora aquí el dinero del francés yo vi podrás decir a aquel de duera donde lados están los pecadores si fuera preguntado y esos otros tienes al lado aquel tesauro de becaría del cual segó Florencia la garganta ya ni de soldanier que está allá con ganelón y tío baldelo que abrió faencha mientras que dormía no sabíamos de estos alejado cuando había dos helados en un mismo hoyo y una cabeza de otra era sombrero y como el pan con hambre se devora así el de arriba le mordía al otro donde se juntan nunca con cerebro no de otra forma Tideo roía la sien de Menalipo por despecho que aquel el cráneo y las restantes cosas oh tú que muestras por tan bestial signo un odio tal por quien así devoras dime el por qué le dije de ese trato que si tú con razón te quejas de él sabiendo quiénes sois y su pecado aún en el mundo pueda yo vengarte si no se seca la lengua con la que hablo canto treinta y tres de la asquerosa comida alzó la boca el pecador limpiándola en los pelos de la cabeza que detrás roía después empezó a decir tú quieres que renueve el agudo dolor que me atenaza solo al pensarlo antes que de ello hable pero si han de ser simiente mis palabras que dé frutos de infamia a este traidor que muerdo al par verás que lloro y hablo no sé quién eres y en qué forma has llegado hasta aquí más de Florencia de verdad me pareces al oírte debes saber que fui el conde Ugolino y este ha sido Ruggeri el arzobispo porque soy tan mal vecino he de contarte que a causa de sus malos pensamientos y fiándome de él fui puesto preso y después muerto no hay que relatarlo más lo que haber oído no pudiste quiero decir lo cruel que fue mi muerte escucharás sabrás si me ha ofendido un pequeño agujero de torre que por mí ya se llama la del hambre y que conviene que a otros a un encierre enseñado me había por su hueco muchas lunas cuando un mal sueño tuve que me rasgó los velos del futuro este me apareció señor y dueño a la caza del lobo y los lobeznos en el monte que apisa oculta Luca con perros hambrientos diligentes y amaestrados los walandis lanfrancos y sismondis al frente se encontraban bien dispuestos tras de corta carrera vi rendidos a los hijos y al padre y con colmillos agudos vi morderles los costados cuando me desperté antes de la aurora llorar sentí en el sueño a mis hijitos que estaban junto a mí pidiendo pan muy cruel serás si no te dueles de esto pensando lo que en mi alma se presagiaba y si no lloras de qué llorar sueles se despertaron y llegó la hora en que solían darnos la comida y por su sueño semejante cada cual dudaba y oí clavar la entrada desde abajo a la espantosa torre y yo miraba la cara a mis hijitos sin moverme yo no lloraba tan de piedra era lloraban ellos y Anselmuchio dijo cómo nos miras padre qué te pasa pero yo no lloré ni le repuse en todo el día ni al llegar la noche hasta que un nuevo sol salía a mundo como un pequeño rayo penetrase en la espantosa cárcel y mirara en cuatro rostros mi apariencia misma las dos manos de pena me mordía y al pensar que lo hacía yo por ganas de comer bruscamente levantaron diciendo padre menos nos dolieras y comes de nosotros pues vestiste estas míseras carnes las despoja por más no entristecerlos me calmaba ese día y al otro nada hablábamos ay dura tierra por qué no te abriste cuando hubieron pasado cuatro días gado se me arrojó a los pies tendido diciendo padre por qué no me ayudas allí murió y como me estás viendo vi fallecer a los tres uno tras otro al quinto y sexto día y yo me daba ya ciego a andar a tientas sobre ellos dos días les llamé aunque ya no vivían después más que el dolor pudo el ayuno cuando esto dijo con ojos extraviados volvió a morder la mísera cabeza y los huesos tan fuerte como un perro ah pisa vituperio de las gentes del bello país donde el sí suena pues tardos al castigo tus vecinos muévanse la gorgona y la capraya y hagan presas allí en la hoz del arno para anegar en ti a toda persona pues si al conde hugolino se acusaba por la traición que hizo a tus castillos no debiste a los hijos infligir tormento inocentes hacia la edad nueva nueva tebas a huichión y al brigada y a los otros que el canto ya ha nombrado a otro lado pasamos y a otra gente envolvía la helada con crudeza y no cabeza abajo sino arriba el llanto mismo el lloro no permite y la pena que encuentra el ojo lleno vuelve hacia atrás aumentando la angustia pues hacen muro las primeras lágrimas y así como viseras cristalinas llenan bajo las cejas todo el vaso y ocurrió que aun como encallecido por el gran frío cualquier sentimiento hubiera abandonado ya mi rostro me parecía ya sentir un viento por lo que yo maestro quien lo hace no están apagados todos los vapores y él me repuso en breve será cuando a esto darán tus ojos la respuesta viendo la causa que este viento produce y un triste de esos de la fría costra gritó a vosotras almas tan crueles que el último lugar os ha tocado del rostro levantar mis duros velos que el dolor que me oprime expulsar pueda un poco antes que el llanto se congele y le dije si quieres que te ayude dime quien eres y si no te libro merezca yo ir al fondo de este hielo me contestó yo soy fray alberigo soy aquel de la fruta del mal huerto que por el higo el dátil he cambiado oh ya estás muerto pregunté yo entonces y él repuso de cómo esté mi cuerpo en el mundo no tengo ciencia alguna tal ventaja tiene esta tolomea que con frecuencia caen aquí las almas antes de que sus dedos mueva átropos y para que de grado tú me quites las lágrimas cristalizadas de mi rostro hazte saber que tan pronto que el alma traiciona como yo hiciera el cuerpo es poseído por un demonio que después la rige hasta que el tiempo suyo todo acabe ella cae en un pozo semejante y es posible que arriba esté aún el cuerpo de la sombra que aquí detrás se hiela tú lo debes saber si ahora has venido que es en Brancadoria y ya han pasado muchos años desde que fuera aquí encerrado creo le dije yo que tú me engañas Brancadoria no ha muerto todavía y come y bebe y duerme y paños viste al pozo él respondió de malas garras donde la pez rebulle pegajosa aún no había caído Miguel Zanque cuando éste le dejó al diablo un sitio en su cuerpo y el de un pariente suyo que la traición junto con él hiciera mas extiende por fin aquí la mano abre mis ojos y no se los abrí y cortesía fue el villano serle ah genoveses hombres tan ajenos de todo bien de toda lacra llenos porque no sois del mundo desterrados porque con la peor alma de la Romaña hallé a uno de vosotros por su sobra su espíritu bañando en el cocito y aún en la tierra vivo con el cuerpo canto treinta y cuatro vexila regis prodeum tinferni contra nosotros mira pues delante dijo el maestro a ver si los distingues como cuando una espesa niebla baja o se oscurece ya nuestro hemisferio girando lejos vemos un molino una máquina tal creí ver entonces después por aquel viento busqué abrigo tras de mi guía pues no encontré otra gruta ya estábamos y con pavor lo pongo en verso donde todas las sombras se cubrían y se veían como pajas tras un vidrio unas yacían y estaban erguidas otras con la cabeza aquella con las plantas otra como un arco tocando los pies como el rostro cuando avanzamos ya lo suficiente que a mi maestro le plació mostrarme la criatura que tuvo más hermosa cara se me puso delante y me detuvo mira a dite diciendo y mira el sitio donde tendrás que armarte de fortaleza de como me quedé helado y atónito no lo inquieras lector que no lo escribo porque cualquier hablar sería insuficiente yo no morí más vivo no quedé piensa por ti si algún ingenio tienes cual me puse privado de ambas cosas el monarca del doloroso reino del hielo aquel sacaba el pecho afuera y más con un gigante me comparo que los gigantes con los brazos de aquel mira pues cuánto debe ser el todo que a semejante parte corresponda si igual de bello fue como ahora es feo y contra su hacedor alzó los ojos con razón de él nos viene cualquier mal qué estupor tan enorme me produjo cuando vi su cabeza con tres caras una delante que era toda roja las otras eran dos aquella unidas por encima del uno y otro hombro y se unían en el sitio de la cresta entre amarilla y blanca la derecha parecía y la izquierda era tal los que vienen de allí donde el nilo discurre bajo las tres salía un gran par de alas tal como convenía a semejante pájaro velas de barco no vi nunca parecidas no eran plumosas sino de murciélago su apariencia y de tal forma aleteaban que tres vientos de aquello se movían por esto se congelaba el cocito con seis ojos lloraba y por tres barbas corría el llanto y baba sanguinosa en cada boca hería con los dientes a un pecador como una gramadera tal que a los tres atormentaba un tiempo al de delante el morder no era nada comparado a la espalda que a zarpazos toda la piel le había arrancado aquella alma que allí más pena sufre dijo el maestro es Judas Iscariote con la cabeza dentro y piernas fuera de los que la cabeza afuera tienen quien de las negras fauces cuelga es bruto mírale retorcerse y en silencio Casio es el otro de aspecto membrudo pero retorna la noche y ya es la hora de partir porque todo ya hemos visto como él lo quiso al cuello le abracé y escogió el tiempo y el lugar preciso y al estar ya las alas bien abiertas se sujetó de los peludos flancos y descendió después de pelo en pelo entre pelambre hirsuta y costra helada cuando nos encontramos donde el muslo se ensancha y hace gruesas las caderas mi guía con fatiga y con angustia la cabeza volvió hacia los zancajos y al pelo se agarró como quien sube tal que al infierno yo creí volver cógete bien ya que por esta escala dijo el maestro exhausto y jadeante es preciso escapar de tantos males después salió fuera por el hueco de una roca y junto a este me dejó sentado y puso junto a mí sus diestros pies yo alcé los ojos y pensé mirar a lucifer igual que lo dejamos y le vi con las piernas patas arriba y si desconcertado me desenvolví entonces el vulgo es quien lo piensa pues no entiende cuál es el trago que pasado había ponte de pie me dijo mi maestro la ruta es larga y el camino es peor y el sol ya cae al medio de la tercia no era el lugar donde nos encontrábamos una avenida de palacio más de caverna pues poca luz y mal suelo tenía antes que del abismo yo me aparte maestro dije cuando estuve en pie por sacarme de error me había un poco ¿dónde está el hielo? y como este se encuentra tan boca abajo y en tan poco tiempo de noche a día el sol ha caminado y él me contestó piensas todavía que estás allí en el centro en que agarré el pelo del gusano que perfora el mundo allí estuviste en la bajada cuando yo me volví cruzaste el punto en que converge el peso de ambas partes y has alcanzado ya el otro hemisferio que es contrario de aquel que la gran seca recubre en cuya cima consumido fue el hombre que nació y vivió sin pecado tienes los pies sobre la breve esfera que a la judea forma la otra cara aquí es por la mañana cuando allí es por la noche y aquel que fue escalera con su pelo aún se encuentra plantado igual que antes del cielo se arrojó por esta parte y la tierra que aquí antes se extendía por miedo a él del mar hizo su velo y al hemisferio nuestro vino y puede que por huir dejara este vacío eso que allí se ve y arriba se alza un lugar hay de Belzebú alejado tanto cuanto la cárcava se alarga que el sonido descubre y no la vista de un arroyuelo que hasta allí desciende por el hueco de un risco al que perfora su curso retorcido y sin pendiente mi guía y yo por aquel camino oculto fuimos para volver al claro mundo y sin preocupación de descansar subimos él primero y yo después hasta que nos dejó mirar el cielo un agujero por el cual salimos a contemplar de nuevo las estrellas las estrellas Gracias por ver el video.